Hola, muy buenos a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Ante todo quería hacer un disclaimer al principio porque, como habéis visto, no he publicado ningún vídeo. He de decir que me han pasado dos cosas. La primera de ellas no es la principal porque esto me ha pasado otras veces y no hay problema con ello. No sé si sabéis, he estado trabajando para el equipo de Orbex en el mapa de cola de DCS. Lo he dejado y no voy a desvelar más historias. Lo segundo que quiero mencionar es que me estoy separando de mi mujer. Llevo casi 17 años con ella y si os fijáis en las cosas que empezaron a salir tanto en X-Plane, aviones, etcétera, realización de vídeos, todo surgió a partir de esa época. Ella ha sido mi puente de inspiración, mi tranquilidad, sobre todo con ese amor calmado. Pero las cosas se deterioran. No es culpa de nadie, es culpa de la vida. Y es como es. Y entonces es una situación muy triste con niños de por medio que a mí me implica en el caso para vosotros porque a lo mejor no tenéis ningún tipo de interés en mi vida privada. Ni tampoco quiero yo explayarme mucho. Va a hacer que yo me tenga que desplazar de casa. De hecho ya me estoy desplazando de casa. Pero he querido hacer este vídeo un poco para salir un poco del pozo y espero que se merezca ese gran like que debería merecerse porque me ha costado mucho hacer este vídeo. No solamente por la información, que eso siempre es así, sino por las ganas. Y un gran like para mi futura ex esposa porque aunque sea una ex me ha dado todo. Muchas cosas que la verdad ha hecho que salgan a la luz. Espero en el futuro continuar con esas cosas. Pero desde luego ahora no tengo la energía ni las ganas de poder hacer más vídeos o jugabilidad en directo. No digo que se vaya a cortar. Sois libres de abandonar el canal de YouTube si queréis. De hecho nunca lo he hecho por el dinero. Sino que no esperéis vídeos de determinado momento. A lo mejor alguno random porque me apetezca. Eso será buena señal. O simplemente como este que salió. Sin nada más procedemos a la parte correspondiente del Bademekun. Gracias. Segundo disclaimer. No soy un piloto real. Ni lo pretendo ser. Se me pasó ese arroz ya hace mucho tiempo. Tengo 53 años y no pretendo serlo. Fui piloto de vuelos y motor y ya está. Estoy hasta las narices de aquellos pilotos, me da igual, de salón o reales que te dicen que no tienes idea y que por lo tanto no tienes que hablar de esto. Esto es un juego. Y hay gente que va a defender que esto no es un juego. Para mí esto es un juego. Ofrece diversión y por lo tanto entretenimiento. El problema de este tipo de juegos es que requiere una gran especialización para hacer determinadas labores. No son más especiales que hacer 3D. Yo no me voy dando por ahí de que sea hacer 3D y los pilotos muchas veces sí se las dan de lo que hacen o dejan de hacer. Evidentemente siempre se aprende y se quiere aprender pero nunca hay imposición de lo que quiere una determinada persona que sea. Bien es cierto que cada uno lo puede llevar al nivel que quiera y por lo tanto es maravilloso todo siempre y cuando se deje esa libertad. Para mí es un juego. Por lo tanto si tú quieres realismo, si quieres algo que sea perfectamente nítido y bien, no me veas. Ahora bien, esto es un Bademecum. Bademecum lo que significa en medicina es un compendio libro con todos los medicamentos correspondientes en medicina. Lo hago en honor a mis padres que también están pasando mal momento. Padre tiene cáncer. Y ha luchado siempre por cuidarse. Es un homenaje a ellos y lo que quiere el Bademecum en sí es dar un resumen muy rápido para aquella persona que ya conoce el material. No quiere decir eso que una persona que no lo conozca pueda aprender pero no lo es recomendado. Como en todos los demás otros Bademecum que tengo. Por lo tanto voy a hablar muy rápido, no voy a explicar determinadas cosas ni lo pretendo. Lo digo por algún comentario de algún argentino que ha dicho que es una mierda y tal y cual. Evidentemente no se vio el disclaimer primero. Vamos allá. El OH-58D O significa observación. H helicóptero. Es un helicóptero de observación. Y por lo tanto sirve para observar. No vais a encontrar gran cantidad de armamento ni nada. Pero ¿por qué hago este Bademecum? Principalmente porque es uno de los primeros o de los pocos helicópteros junto con el gasel que está terminado. No son early-haces. Aplaudo esa decisión como no me gustan los early-haces que tenemos el resto de productos que tenemos en DCS. Ojalá todos fuesen como esta gente. Han tardado siglos y se merecen un gran aplauso por ello. A mucha gente le gustó y de hecho mucha gente devolvió lo que es el F-15, las claves de F-15 y se compró este helicóptero. Por lo tanto creo que puede haber un gran número de personas que participen de este magnífico helicóptero. Como siempre vamos a ver los controles. Se dividen en dos partes. Copiloto y piloto. Aparte tiene también personal weapon. Vamos a ir diciendo como siempre aquellos controles que yo tengo. Es el J.S. Warthog de Thrustmaster que se compone por una palanca y una palanca de gases. También tengo un Win-Win y me compré también las pantallas de Win-Win. O sea que vamos a extendernos un poquito más. He de decir que también utilizo un Stream Deck para poner luces o lo que sea. Los botones que tienen y los rotativos puedo aplicarle determinadas funciones. Lo recomiendo mucho. Vamos a empezar con lo que es el joystick. Lo voy a ir diciendo cada función correspondiente del joystick. Es decir, las funciones que se llaman TMS. No voy a explicar lo que son. DMS, sabréis vosotros qué teclas son y cómo mapearlas inmediatamente. ¿De acuerdo? China hat, etc. Empezamos. Botón rojo de Release. De Weapon Release. Nada. Botón de Trigger. Primera etapa. Segunda etapa. Trima hacia arriba. Trima hacia abajo. Trima a la derecha. Trima a la izquierda. El Master. El que está a la derecha. Del A10. TMS arriba. Normalmente utilizadas para armamento. Igual. Suelo utilizar siempre los mismos tipos de Switch para todos los aviones para acordarme de que van las cosas. F-18 armamento en ese botón. A10 armamento en ese botón. Etcétera. De arriba. Hacia abajo. Hacia la derecha. Y hacia la izquierda. DMS de Display. Viene de la A10. Display pantallas. Por lo tanto lo mismo. Hacia arriba. Hacia abajo. De la derecha. Hacia la izquierda. El Paddle. Como siempre. En todos los helicópteros. El Force Stream. Y el que está al lado. El pequeñito. El Pinky Switch. Para el Reset. Que esto no funciona así en los helicópteros reales. Pero viene muy bien en los simuladores. El CMS. Es decir, contramedidas. Hacia delante. Hacia atrás. El Front Hover. Que es de la IA. Porque tiene un sistema de IA. A la derecha. Y a la izquierda. Nada. Solamente a la derecha. Que muestre el HUD. Y hacia adentro. Que actúe esa IA. Luego. He de decir que tengo modificadores. Tengo dos. El botón del que es el Flaps. Ya que los helicópteros no utilizan Flaps. Que está en la palanca de los gases. A la izquierda. El de hacia arriba. Y hacia abajo. Con ellos. Obtengo más funciones. Si yo pongo este modificador. Lo pongo Flaps hacia arriba. Tengo que ir de nuevo por todos los botones. Para decir. Entonces. Modificador Flaps hacia arriba. Botón de lanzamiento de armamento. Es Bob Up Button. Trigger. El mismo. Trigger. El mismo. ¿Por qué tiene que ir el mismo? Porque si estáis en esta función. Y vosotros vais a disparar el trigger. No lo va a reconocer. Por eso tenéis que repetir el comando. Trigger hacia arriba. Next Weapon Point. Trigger hacia abajo. Follow Flight Plan. Orbit a la derecha. Orbit a la izquierda. Se ve que están aplicados sobre la IA. Luego TMS hacia arriba. Lo mismo. Lo mismo. Con ese modificador de Flaps. Hacia arriba. El DMS. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. En todas las funciones. El Master. El Optical. Assembly. Y luego el CMS. Hacia arriba. Hacia abajo. Nada. Hacia la derecha nada. Hacia la izquierda nada. Y hacia dentro nada. El Paddle Switch. For Stream. Lo mismo. Lo mismo duplicado. Y el Pink Switch. Lo mismo duplicado. Y ahora. Lo mismo voy a hacer. Con el Flaps. Hacia abajo. Flaps. Hacia abajo. Modificador. Trigger primero. No tiene nada. El Weapon Release. Tiene Misil. Activate. Trim hacia arriba. Trim hacia abajo. Trim hacia la derecha. Trim hacia la izquierda. Nada. TMS hacia arriba. Hacia abajo. A la derecha. A la izquierda. Nada. TMS hacia arriba. Hacia abajo. A la derecha. A la izquierda. Nada. El Master. Nada. El Paddle. Nada. El Pinky Switch. Nada. Y los TMS. Nada. Porque esta función solamente se utilizan muy pocas cosas. Normalmente utilizo es para a lo mejor lanzar un misil o lo que sea y poco más. Ahora pasamos al Throttle. Para ello tenemos. Como hemos dicho. Flaps hacia arriba. Flaps hacia abajo. No se utilizan porque son los modificadores. Botón rojo del Throttle izquierdo. Nada. El botón del cursor. Presionado. China Hat. Hacia arriba. China Hat. Hacia abajo. Lo que son todas las luces de búsqueda. Derecha. Izquierda. Luego comunicaciones. Hacia adelante. Comunicaciones hacia atrás. Comunicaciones hacia arriba. Comunicaciones hacia abajo. Comunicaciones hacia adentro. Nada. Airbrake. Hacia adelante. Nada. Hacia atrás. Nada. Explicaré por qué. Porque si tú mapeas determinadas funciones en ese botón y quieres utilizar las funciones del copiloto, te va a reconocer las funciones del piloto. Por lo tanto, si no mapeas nada en el piloto, podrás mapearlas en el copiloto y podrás utilizar funciones del copiloto estando en el piloto. Muy importante. Bot Switch. Tampoco nada. China Hat. Que es el botón rojo de abajo. Tenemos Engine RP Main. Crease. Y de Crease. Los switches de arriba. Engine Left. Nada. Right. Nada. El engine upper. Left. Nada. Hacia atrás. Nada. El right. Hacia adelante. Star switch. Y hacia atrás. Nada. El APU. Nada. El landing gear. Nada. Lo utilizo yo para ver el perinógrafo normalmente de este botón. Tengo el Open E-Board en VR y le doy a ese botón y así oculta o desoculta. EAC. Pues como siempre tengo para armado. El radar altímetro. Como siempre para las gafas de visión nocturna. En todos los aviones. El piloto disengage. El botón negro. Nada. Este. Importante. En vez de utilizarlo para el piloto automático. El autopilot. El del path. Lo pongo para el recall. Y el de abajo para el knowledge. Este botón se utiliza mucho. Y para no tener que estar usando el ratón para llevarlo hasta ese switch y darle a reconocimiento. Si no te va a volver más jara. Es mejor tenerlo en el acknowledge por lo menos mapeado. Y nada más porque no utiliza ninguno de los botones en los modificadores que he puesto. O sea que solamente son esos de ellos. Los modificadores solamente se utilizan para el joystick. Tema de teclado. Importante. Tengo. Como tiene un teclado. Tengo el 1 evidentemente para la tecla del piloto. Para el teclado del copiloto. Pero tengo todas las teclas. La Q. La R. Todas las teclas de escribir. Las tengo mapeadas en estas funciones. Vale. Entonces vas una por una. Quitando las otras. Y poniéndolas hasta la Z. Aquí. Y evidentemente. Tiene el modificador de 22. Porque si yo tengo el modificador activado. Estoy utilizando el sistema de IA o lo que sea. Y le doy a la tecla de AS o lo que sea. No me lo va a escribir. Por lo tanto. Pongo el modificador más esa misma tecla. Como veis todo dentro es igual. Luego en el teclado numérico. Lo mismo con el modificador. Y las funciones del teclado numérico. Decimal. Insertar. El más. Es el enter. Que se sale. Pero está aquí. Y tenemos. Más no tiene nada. Menos si tiene. Flecha hacia arriba. Hacia abajo. Pianógrafo puesto y quitado. Izquierda. Página anterior siguiente. Página anterior siguiente. Y evidentemente con el mismo modificador para que aparezca. Nada más. Luego tengo el win-win. Tengo hacia la izquierda. El selector de Jettison. Jettison cover up-down. Y a la derecha. Y presionado es para soltar. Es decir. El proceso es como la guarda. Se la da a la izquierda. Y se presiona. Y así lanzo todas las armas a la vez. El cursor aquí. Si tiene el radio switch del FM2. Y además como veis. También está con el manipulador correspondiente. Y los windfall. Hacia adentro nada. Pero si tenemos el 1 es selector de radios. Porque tienes para seleccionar las radios correspondientes. El 1, el 2, el 3 y nada más. Si no vamos a la de copiloto. Pues tenemos en el joystick. Trigger 1, trigger 2. Nada. Lanzamiento de armamento de bombas. El botón rojo. El láser. Para mantenerlo presionado. Trima hacia arriba. Trima hacia abajo. Trima hacia la derecha. Trima hacia la izquierda. TMS hacia arriba. Hacia abajo. Nada. Hacia la derecha. Nada. Hacia la izquierda. Nada. Aunque aparezca aquí. Que está con conflicto. Funciona. El DMS hacia arriba. TMS hacia abajo. Nada. Derecha. Nada. Izquierda. Nada. Master. Lo tenemos. Optical display assembly. CMS. Cuentramedias hacia arriba. Nada. Hacia abajo. Perfone hover. Hacia la derecha. Pilot hood. Y hacia la izquierda. Nada. Hacia adentro. El pílota A. On off. Paddle switch. Lo mismo. For trim. Y el pinky switch. Para reset trim. Aquí no hay modificadores. Ahora vamos. Para que funcione bien. En el copiloto. En el throttle. No hay nada. En los flaps. En el botón rojo. De la palanca izquierda. Si tienes. El manual slave mode. En el cursor. Si tienes. Es la selección. Point track. Y tienes. China hacia arriba. Hacia abajo. Hacia la derecha. Y hacia la izquierda. Comunicaciones hacia adelante. Comunicaciones hacia atrás. Comunicaciones hacia arriba. Nada. Comunicaciones hacia abajo. Nada. Dentro. El MS frame freeze target select. Aquí. Importante. Como no lo teníamos en otro. Lo vamos a poder. Si lo mapeamos. Que lo tenemos mapeado. En el air brake. Hacia adelante. Tendéis el sensor. De televisión. O infrarrojo. Y si lo ponéis hacia atrás. Tenemos el armamento. En master switch. Control panel. Master switch standby. Por eso. Al estar mapeado aquí. En el copiloto. Podemos manejarlos. Desde el piloto. Boat hacia adelante. Boat hacia atrás. Como lo mismo. Al estar mapeado aquí. Se puede manejar. Desde el piloto. El chine hat no está mapeado. Por lo tanto. Manejará el del piloto. Si yo quiero más potencia. Manejará el del piloto. Nada. El upper. Ninguno de los dos. Y hacia atrás tampoco. APU. Nada. EAC. Lo mismo. El control de armamento. Y en las gafas de visión nocturna. El radar de altímetro. El botón negro del piloto automático. Stargate designated. Locate function. Select Hog. Y aquí no tenemos el acknowledge. Puesto en el piloto automático. Tenemos también las teclas de escritura. Y numérico. Y luego también tenemos el selector. Del modo de la pantalla. MMS. Siguiente. Anterior. Seleccionando uno a otro. Moviendo ese rotatorio. Que es el del Yeti Sony. No tiene nada para la presión. Luego el windfall. No tiene nada. Los demás switches. No tienen nada. Comando de ejes. En piloto. El alabero de izquierda. Cíclico. A la izquierda derecha. Hacia adelante. Hacia atrás. El cíclico. Throttle. El de la palanca de los gases. El eje del cursor. Que aquí no está mapeado. Porque de esta manera. Puedo utilizarlo desde el piloto. El del copiloto. Luego tenemos el eje izquierdo del throttle. Que es el mando del colectivo. Y el eje derecho no tiene nada. Ahora pasamos al copiloto. No tenemos nada. En el cíclico. Lo podemos manejar de todas formas automáticamente. Está programado para ello. En el colectivo tampoco tenemos nada. En el eje lateral derecho. Gris. Tampoco tenemos nada en el throttle. Y aquí sí tenemos lo que es los ejes del cursor. Y así los podremos manejar dentro del piloto. Bueno, pues aquí estamos en Afganistán. En este mapa que tampoco he comentado. No me daba la vida con el trabajo. En ese momento estaba bien. Con la parienta no era el problema ese. El problema era que este escenario está muy bien dentro de lo que es la zona. Está bastante bien. Tiene mucho lujo de detalles. Me encantan estas cosas. Estos detallitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la zona de las montañas ya se ha quejado mucha gente. Y los píxeles son un poco horribles a partir de determinada zona. Una zona que está bien. Otra zona no está mal. Pero, por ejemplo, como veis, ahora todos los mapas se basan. Eso es un problema que también acarrea cola con su cantidad ingente de memoria. Pero, claro, en una reducción de las texturas lo que hace es que se vean estos píxelotes del 8. Entonces es muy complicado. Yo, francamente, prefiero la forma antigua con la que se hacían los mapas. Porque, como veis aquí, parece que hay mucho detalle. Pero luego te acercas y es todo imagen. No tiene mucho más. Entonces queda muy pobre a la hora de hacer el mapa a baja altitud. Que es para lo que están hechos los helicópteros. No mola mucho. Pero supongo que al final mejorarán o pulirán la técnica. Y espero que así sea. Y disfrutemos todos de unos mapas maravillosos. Estamos aquí dentro de la cabina. Como veis, no tenemos puertas. Hay una opción para ponerle puertas. Podemos darle en el menú de attach. Y nos pondrá las puertas. Estando nosotros ahora más protegidos. Pero, claro, a lo mejor no podríamos mirar más por fuera o lo que sea. Se las quitamos. Y ahora tenemos una visión un poco mejor a la hora de aterrizar. El helicóptero este se basa en un 406. Me parece que sería como el 407 también de X-Plane que yo tenía. Que es de Dream Foil. Yo me esperaba que este helicóptero tuviese bastantes más problemas a la hora de manejarse. Porque en el X-Plane era un infierno. Pero molaba muchísimo. Pero con este control, la verdad es que lo hace súper fácil. Siendo yo creo que el helicóptero más fácil de todos que hay ahora mismo en DCS. Y el helicóptero más difícil de volar, precisamente, es el Apache. Porque no lo han incluido este sistema. En cuanto se lo incluyan, supongo que será mucho más sencillo. Vamos a hacer el proceso de arranque. Para arrancar, lo que tenemos que hacer es, primeramente, nos vamos hacia el panel de atrás. Y tenemos todas estas circuit breakers. Que se llaman, que controlan cada uno el amperaje correspondiente. Si son 5,5 amperios, 15 amperios, lo que sea. Por lo tanto, si tenéis un fallo eléctrico, podéis arreglar quitando. Por ejemplo, aquí tendríamos 40 amperios menos. No sé si estará simulado. Creo que sí. Como veis, tenemos este, el Particle Separation. Es decir, lo que es el filtro de partículas para que no se metan dentro del motor. Lo metemos y así actúa ya. Luego tenemos esto, el radar, que ya lo activaremos. El HF y el IFF de detección de Friendly Afford. Nos vamos a ir al FADEC. Lo ponemos en ON. El Ignition lo ponemos en ON. Comprobamos que tenemos esto puesto hacia dentro, aunque sea eso blanco. Activamos las consolas, las luces. Como hay alguien dentro de cabina, le ponemos la posición y le damos al Enti Collision para indicar que vamos a arrancar motores. Todavía no aparecerán porque no hemos puesto lo que es la batería. Tenemos que comprobar que tenemos el fuel activado. Por lo tanto, tiene que estar así a la palanca. Esto es para cortar el fuel. Y le ponemos botón derecho al ratón ahí, en batería. Y ya aparecen lo que son las pantallas. Y afuera se ve el beacon ahí arriba. Abajo también. Y la luz verde, la luz roja en la parte izquierda. Empieza el sonido horrible, que es para indicarte que tienes un fallo. Fallo de generador, fallo de lo que sea. Lo que tienes que hacer es darle a esto abajo. Acknowledge. Si le das hacia arriba, te volverá a aparecer el error. Los distintos fallos que tienen. Para eso, le tengo yo puesto, como he dicho anteriormente, mapeado en la tecla correspondiente. Que lo podría dejar constantemente hacia abajo y creeríais que dejaría de dar mensajes, pero no. Vamos a irnos aquí. Tenemos el nivel de batería de 24 voltios. Podemos arrancar. Si tuviésemos menos, no. Por lo tanto, esto se va descargando conforme yo esté esperando. Conectamos la segunda batería también. Y tenemos que llevar este throttle. Lo tenemos ahí fuera. Lo tenemos que poner ahí, en esta parte de aquí. Cuando sobrepasa, si tú le das al botón, este botón, y lo vuelves hacia abajo, porque tiene un recorrido a la mitad, la mitad es ahí. Si vuelves a darle hacia abajo, no va. Para que vaya hacia abajo, tienes que mantener este botón y el eje pulsar hacia abajo. Entonces, cuando lo tienes así, en ese punto, ya podías arrancar. Entonces, vamos a ver, porque tenemos aquí una llave que no vamos a accionarla. Vamos a ver qué pasa si nosotros damos al Start, que lo tengo asignado a una tecla de un switch del throttle, a ver qué es lo que pasa. Lo que ha dicho es, hay una razón por la que usamos Checklist y que te has olvidado la llave. Está genial, porque de esta manera no te tienes que comer la cabeza porque Narizel no está arrancando. Si tú no pones esto en Idle, no te va a decir nada. No te va a decir que no tienes el throttle puesto en el cero. Pero bueno, vamos a darle entonces. Entonces, arrancamos aquí, que para obtener esta llave, decía Casmo, que tienes que firmar en unos papeles, porque te la dan en intendencia, supongo, o donde sea. Y ahora sí, lo mantenemos presionado. Automáticamente, cuando mantengamos presionado durante un tiempo, esto va a empezar a subir. Las temperaturas, los TGT, no voy a explicar cada cosa. Simplemente, vamos a ver, mantenemos presionado. Ahí está, cuando pase de 10, el NG. Ahí está, suelto. Ahí veis, se ha apagado la televisión y empiezan las mierdas de los pitidos. Por lo tanto, acknowledge. Empieza a girar las palas. Evidentemente hay un pico. A determinados rangos, empiezan a aparecer otra vez, por eso tenéis que darle aquí, acknowledge. Simula como si tuvieses unos cascos, el piloto, y por lo tanto no escuchas tanto el motor. Y por lo tanto no vas a escuchar los switches. Ya lo tenemos arrancado, ya está estable. Vamos a nosotros ahora a ponernos a incrementar lo que es este Zortel poco a poco para que se vaya incrementando. ¿A qué potencia tenemos? Pues nos tenemos que ir aquí, hacia arriba. Hacia NR, tenemos el 69, tenemos que llevarlo a 100. ¿Cómo lo llevamos a 100? Subiendo el eje este, poco a poco. Incrementamos poco a poco. Le damos a la acknowledge. Otra vez, acknowledge. La acknowledge, otra vez. Estamos subiendo, subimos a tope hasta que llegue más o menos a esa marca. Y como veis, no llegan al 100%. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que incrementar la potencia. Lo tengo asignado en el China Hat. Este toque aquí, lo tengo incrementado, le doy dos toques. Como veis, como suben al 100%. Ahí está, 100%. Y esto se queda en amarillo. Fijaros como cuando no estaba en 100%, estaba en 99%, estaba en el verde. Parecía que estaba bien. No, tiene que tener el amarillo. Ahí todavía no está, parece que está bien, pero está cambiando a 99%. Le damos otro toque y volvemos otra vez a la acción. Ya está perfectamente todo correcto. Se nos ha encendido la otra pantalla. Activamos el AC Gen y el Boost, Essential Boost. Los esenciales, el Anti-Ice y el Panel Boost. Y también el Auto Oil Bypass. Nos dice aquí que tenemos el DC Gen Fail. No hemos activado todavía. Reset y lo ponemos. Ya lo tenemos. Y todavía tenemos una serie de opciones, como estas. El Gas, lo vamos aquí. Y ponemos el Force Stream. Tiene que estar en On, está en On automáticamente. Pero lo chequeamos. Sistema hidráulico, en On. Ponemos la potencia. Primero el Switch pequeñito y luego los otros. Ya está. Engine Anti-Ice te está indicando que está en On. Perfecto. Acknowledge y ocultamos. Nos vamos al panel de atrás. Activamos el IFF, el HF, es decir, las radios. Y el radar, es decir, detección de radar, warning. Y empieza a hablar. Esto. Un sistema robotizado que tiene, de los años 80. Juegos de guerra. Y el CMS WS. Activados aquí. Decir de formación si queremos. Y listo. Ya está arrancado. Ahí está haciendo la prueba del test. Que habíamos dicho del WRR. Lo hace automáticamente. 9, 10, 11, 12, 8, 3, 8, 3, 9, 11, 12. Perfecto. Ya está operacional. Lo indica esa crucecita que está ahí. Comprobamos que tenemos el... No lo teníamos. Por lo tanto, lo chequeamos. Simplemente lo tiramos hacia lenta para resetear. Con la rueda del ratón, ponemos el avioncito más o menos en el centro ahí. Y ya tenemos el horizonte artificial secundario. Nos ponemos en el modo de detección del lanzamiento de misiles. Y luego el audio lo ponemos al máximo para que nos avise. Chequeamos que funciona el Fostream. Por lo tanto, lo llevamos a un punto. Lo dejamos ahí. Y reseteamos para ponerlo en el centro. Probamos que tenemos pedales. Y perfecto. Ya podemos despegar. Una vez que se ha arrancado lo que es la batería, aparece esta pantalla. Para ello, este helicóptero también tiene que utilizar el sistema inercial. Tiene que alinearse. Entonces, si le damos a no les va las veces, quitaremos todas las pantallas que hay. Tenemos que ir aquí a Init. Y luego aquí aparecerá NavLine. Donde, si nos pone CGC, está haciendo un alineamiento en tierra. Se puede hacer un alineamiento manual. Que no está simulado por lo que veo. Porque no puedo modificar ninguno de los parámetros en el futuro. Si se pudiese, tendrías que meterle la posición. La orientación donde está. Mirando el helicóptero. La elevación. Se puede hacer también uno rápido. Un short alignment correspondiente. Vamos a dejarlo en auto. Y luego, pues tenemos las opciones de, una vez que esté alineado, el tener la navegación. Que sea tanto en esa alineación inercial y por GPS. De tal manera que no se tendrá una gran pérdida de uno a otro. Esto se puede modificar. Si nosotros le damos aquí. Puede ser solamente GPS. O puede ser inercial. De tal manera que al volver, veréis como solamente está inercial. Vamos a dejarlo las dos cosas que es lo suyo. Cuando este GC alignment desaparece. Tarda unos 4 minutos. Es entonces cuando ya se ha terminado de realizar la alineación. Ahí está. Ha desaparecido. Por lo tanto ya está alineado. Ya podríamos arrancar. Para hacer el taxi. Pues tenemos que hacer un hover. Porque esto no tiene ruedas. Entonces por lo tanto. Para hacer en norma general un hover. Todos los helicópteros son de izquierdas. En el país de la derecha. Todos los helicópteros van a izquierdas. Les llevan a la contraria. Entonces pones pedal un poco hacia la izquierda. Como se puede ver aquí. Debel. Ahí lo tenéis abajo. A la izquierda. Y tiráis un poquito a la izquierda. Lo que es el colectivo. Y un poquito atrás. Incrementáis poco a poco. Hasta que esté suave en los patines. El colectivo. Vamos viendo que se nos va a la derecha. Metemos más pedales. Y tiramos para atrás. Porque entonces se nos va a ir adelante. Un poquito adelante. Vamos a ver. ¿Ves cómo quiere ir para adelante? Pues tiramos más. Entonces mantenemos sobre la altitud correspondiente. Lo que hacemos es trimar. Trimamos. Soltamos. Yo no me acordaba que tenía el trimado en los pedales. Por lo tanto hay que soltar también los pedales. Porque se autocentran. Y lo que hacemos es a esta altitud. Que es nada. Como podéis ver. Vamos avanzando. Llevando sin tocar. Apenas colectivo. Con el cíclico un poquito hacia adelante. Y vamos tirando hacia adelante. Vamos observando el entorno. Para no cagarla. El viento me viene de enfrente. Por lo tanto da igual que tire hacia la derecha o la izquierda. Como tengo más vista a la izquierda. Pues tenemos izquierda. Metemos pedal con un poco de cíclico hacia la izquierda. Y empezamos a meter con un poco de cíclico hacia arriba y cíclico hacia delante. Para el despegue. Ganamos velocidad. Y le damos al trim. Soltamos pedal y en mi caso cíclico. Y ponemos la pantallita correspondiente. Que deberíamos haber puesto antes del VSD. Lo que estamos viendo en esta pantalla es la altitud barométrica. La velocidad en nudos. Y la altitud radarica. Luego ya pues todo lo que tenemos para que vaya centrado o no vaya centrado. Horizonte artificial. El consumo de combustible. El tiempo según este consumo de combustible en horas que tenemos. Y las coordenadas correspondientes donde estamos. Para volarlo pues es un helicóptero bastante lento. Es uno de los más lentos de... Es como el Bell más o menos. El Huey. Como veis bien lo podría llevarlo a más rápido. Incrementando la potencia. Pero como veis el torque. Está subiendo mucho. Entonces hay que tener bastante cuidado. Porque como veis no alcanza grandes velocidades. Es un helicóptero bastante ágil. Pero no alcanza esas velocidades que puede alcanzar por ejemplo un Apache o otros helicópteros. Para pararlo pues simplemente lo giramos por ejemplo a derechas. Simplemente tratamos de contrarrestar el movimiento. Tenemos una opción para contrarrestar el movimiento. Es esta de aquí. Si le damos otra vez al HS. Como veis aquí. Estamos dando el HS. Estamos dando el primer botón. Izquierda. Ahí está. Aparece igual que el Apache. Aparece la tendencia hasta donde está yendo. ¿Ves una línea? Eso está donde está yendo. Entonces tengo que echar para atrás para que venga para mí. Se va para la derecha. Ahí. ¿Lo veis? Va. Ahí está. Y hay un puntito que sale para mantener el centro. ¿Lo veis ahí? Pues ahí es donde estoy manteniendo el ojo. A mano. Hago un trimado. Y en teoría. Pues ahí se queda. Ahí estamos trimados. Bastante bien trimados. A mano. Sin decirle que haga absolutamente nada. Se me está yendo un poco a la derecha. Por lo tanto. Y hacia atrás. Por lo tanto le tiro un poco hacia delante. Y viene muy bien esa información. Es igual que el Apache. Lo que pasa es que en el Apache está en el ojo. Aquí está en esta pantallita de aquí. Como se puede ver aquí. Entonces lo que tenéis que hacer es contrarrestar. Y ya está. Para la navegación. Vamos a utilizar el sistema HSD. Si le damos aquí. Aparecerá esta rosa de los vientos. Con la posición en sistema grid. De donde estamos actualmente. Si le damos otra vez. Como veis tiene un más. Aparecerá el mapa. Y nosotros podemos escalar ese mapa. Dándole tantos toques. Aparecerá de escala mayor a menor. Y volverá otra vez de nuevo a la escala. O podemos descentrar el mapa. Para tener un mayor amplio régimen. De donde estamos mirando. Si le damos aquí a RMS. Podemos aquí decirle. Que esté mirando hacia el norte. El mapa. O hacia el rumbo. Que nosotros tenemos marcados. Si nosotros queremos cambiar ese mapa. Por el terreno digital. Y para luego poder hacer zoom. Pues tenemos que volver otra vez de nuevo aquí. Y ya si podemos hacer zoom. Donde está marcándonos. Que si queremos volar de noche. Que es lo que tenemos alrededor. En el Kyoba tenemos 99 waypoints. Que estarían marcados de 1,99. Y luego una W. Tenemos 99 targets. Que estarían con el mismo número. Y con una T al final. O de control point. Con una C al final. Los waypoints son para manejarnos. Volando en navegación. Los targets son para atacar. Y los puntos de control. Son para marcar zonas. De nosotros no queremos pasar. O lo que sea. Para nosotros hacer un directo. A un determinado punto. Podemos marcar si ya tenemos un punto creado. Simplemente tendríamos que escribir aquí. El 1W. O el 2C. O el 2Charlie. O el tango. O lo que fuese el número correspondiente. Y la letra correspondiente. Le damos a enter. Aquí. Y ya aparecería. Como no tenemos ninguno. Vamos a crearlo. Nos vamos al F10. Y vamos a decir por ejemplo. Que nos queremos ir a esta isla de aquí. Le damos a alt. Izquierdo presionado. Clic izquierdo del ratón. Y nos aparecen estas coordenadas. Que al darle a F1. Volvemos. Y las tenemos ahí. Vamos a darle a enter. Aquí. Y aparecerá directo. Y ya podemos rellenar. 41 S. Y en vez de estar escribiendo aquí. Como lo tengo escrito. Como lo mostré en la asignación de teclas. Pues voy a ir directamente. Q. U. Y luego. No son 5 puntos. Son 4 puntos. Por lo tanto. Vamos a poner 11 7 8. Y este por ejemplo. El 2 3 2. En vez de 0. Vamos a poner 1 1. Porque redondeamos. Entonces 2 3 2 1. Y le damos a enter. Que no lo voy a hacer. Lo voy a dar a la tecla que tengo asignada. Y ya nos aparece la elevación en metros. 2.278 metros. En este caso 77. Simplemente le damos a store. Y ya nos indicará la dirección hacia donde tenemos que ir. Ahí nos indicará el punto aproximadamente donde tenemos que ir. Si nosotros le damos aquí otra vez. Pues desaparece. ¿Cómo hacer nosotros waypoints? Es decir. Si nosotros queremos hacer una determinada ruta. Pues nos ponemos en el modo HSD. Y le damos a nav setup. En el nav setup aquí tenemos. Tanto podemos poner nuevos targets. Los objetivos que tenemos puestos. Los CP. Es decir los control point. Pero no tenemos aquí los waypoints. Aquí los tenemos aquí. El waypoint. Nuevo waypoint. Por lo tanto vamos a crear un nuevo waypoint. Que lo podemos hacer aquí. O metiéndonos en cada una de las rutas que hay tres. Y luego marcándole aquí. Nuevo waypoint. Sería lo mismo. Entonces ya nos indica el 1 whisky. En el 1 whisky. Nosotros podríamos poner ese punto. Que hemos dicho anteriormente. Como 1 whisky. Pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si vosotros ponéis ese whisky. Por ejemplo. Vamos a hacer otra ruta. Que sea yendo a atacar unos malos. Que están aquí. Por esta zona de aquí. Y queremos. Haciendo este recorrido. Por ejemplo. De aquí a aquí. Pues el problema es que si yo pongo el waypoint 1 aquí. Me va a marcar el primer punto waypoint 1 aquí. Y luego el 2 por ejemplo por aquí. Entonces. Si yo luego quiero volver. No voy a tener una marca de referencia donde estoy. Que es aquí. En este aeropuerto. Entonces. ¿Cómo hago eso? Para evitarlo. Existen dos maneras. O te coges. Le das a waypoint list. Y te dice el present position. La posición presente. Es decir. La que estás tú ahora. La copias. Y generas un nuevo punto. O en vez de copiar y generar ese nuevo punto. Lo que haces es lo siguiente. Te vas a nuevo waypoint. Le das a enter. Y en vez de escribir aquí las unidades. Le das a store. Y ahí está. Pero no lo ha guardado todavía. Le vuelves a dar store. Y ahí si lo tenemos guardado en el punto 2. Si nos vamos al waypoint list. Veremos como el present position. Coincide con el 2W. ¿De acuerdo? Entonces nosotros no podemos cargar el 1W. Porque no hay forma de modificarlo. Yo no encontré una manera de modificarlo. Podemos cargárnoslo. Y así introducimos el cómo cargar los waypoint. Le ponemos 1W. Le damos a enter. Y desaparece. No tiene por qué haber un 1W. Puede haber los números que tú quieras para generar una ruta. Este es el punto 0. Vamos a generar el punto 3. Que sería el primer punto correspondiente donde queremos ir. Imaginemos que queremos ir aquí. Le damos alt y clic. Le damos a nav setup. New waypoint. Vamos a decirle que sea el waypoint. En este caso 3W. Vamos a enter. Y ponemos PU. Ya nos rellena la primera. 9, 4, 1, 4. Para redondear. Y luego 2, 3, 5, 2. Enter. 2.800. Coincide. Store. Vamos a generar otro punto. Este era el objetivo. Vamos a quedarnos por ejemplo un punto aquí. Alt, clic. Para observar desde ahí. Y vamos a generar un nuevo punto. Para ello nos ponemos. Borramos. Podemos borrar con el clear. Para borrar todo. Y le ponemos como sería el anteriormente. Era el 2W. 3W. 4W. Lo malo de hacer ese truco del present point. Y en vez de ponerlo en esta vez en modo MGSR. Vamos a ponerlo en latitud longitud. Nos metemos en latitud longitud. Podemos borrar por cada uno de estos. Dándole aquí. O podemos darle a clear totalmente para borrar todo. Le ponemos November. Lo tenemos que coger en este de aquí. Le decimal minutos. O sea, sería 34, 28, 0, 7. Y luego aquí borramos todo. Y le ponemos ECO. 0, 6, 5. Porque son tres números. 0, 1, 0, 4. Y ya está. Podríamos haber puesto 0, 5 para redondear. Y la elevación en pies no nos lo indica en esta vez. Tenemos que ponerlo en pies. 7, 1, 3, 5. Le damos Store. Y ya tenemos el Webpoint 4. Y vamos a ponerle un target point. Este de aquí. Le ponemos en App Setup. Le ponemos en Nuevo Target. Aparecerá esto que es un poco distinto. Aquí le ponemos como 1 Target. Ya da igual porque son, como veis, no tiene por qué ser siguiente número. Podría ser 2 Target. Aunque estuviese el 1 Whisky. Aparecería el número porque es diferente. Tiene diferente abreviatura. Damos a Enter. Y le damos en vez de latitud longitud. Vamos a decir más fácil. Grid. Posición. Y le vamos a poner la posición. S-P-U-8-5-2-9-1-5-3-3. Enter. Y automáticamente rellena. Y nada más. Vamos a Store. Podríamos haber hecho lo mismo diciéndole que fuese un Playpoint. Y yo lo hubiese hecho haciendo un Playpoint. Porque si tú le pones un Playpoint y le das Store, en vez de haberlo hecho sin Playpoint. Playpoint lo que nos indica es que el MMS, es decir, la pedazo pantalla que tienes ahí, esa piruleta que tiene esos dos ojos, uno rojo y otro azul, se encargaría de visualizar hacia ese punto. Y tú puedes transformar cualquier punto en un Playpoint. Entonces una vez que lo tienes ya, de hecho podemos ver el Target List. Ya lo tenemos, uno Target. Nosotros podemos generar la ruta. Para ello nos vamos a la ruta esta de aquí. Que le podemos poner el nombre de Alpha, por ejemplo, o lo que nosotros queramos. Enter. Le añadimos un Waypoint. Y por ejemplo, le añadimos que el primer punto sea el 2 Whisky. Enter. Luego le añadimos otro, que sea 3 Whisky. Enter. Y luego le añadimos que sea un 1 Tango. Enter. Entonces, viéndolo ya la ruta, ahí tenemos el 3 Whisky. Y como veis, no podemos ver el objetivo porque se sale de mapa. ¿Cómo podemos llegar a ver el objetivo? Pues nos vamos al RMS y nos vamos al modo SLU. Si nosotros ahora le decimos que se posicione sobre el 1 Tango, nos ponemos aquí y le ponemos el punto sobre el que nos queremos posicionar. 1 Tango. Y ahí está marcando, ¿no? Ahí lo tenemos. Podríamos hacer más cerca. Podríamos ver el terreno, como es. Incluso tener un zoom. Si queremos volver al punto anterior, simplemente nos vamos al SLU y ya volvemos a nuestra posición actual. Nosotros, como hemos dicho anteriormente, podríamos marcar una zona que no tendríamos que pasar, por ejemplo. Estos son los Control Points. Le vamos a marcar, por ejemplo, un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, y un punto aquí para formar un cuadrado. Entonces vamos a marcar este primero de aquí. Para ello nos tenemos que ir a Nav Setup, a Battlefield Gráfico. Y le decimos un nuevo CP. En un nuevo CP le decimos que tenemos un nuevo Charlie Point. Demos Enter y le escribimos las coordenadas. Lo hacemos igual con todos. Y una vez que los tenemos todos, podemos ver el listado de los cuatro puntos para definir una área. 1 Charlie hasta 4 Charlie. Para ello lo que hacemos es Battle Graph Area. Y le decimos que vamos a definir una área. El área va a ser el área número 1. Y le añadimos un Leg, que se llama 1 Charlie, luego 2 Charlie, luego 3 Charlie, y luego 4 Charlie. Y de esta manera tenemos, cuando nosotros lleguemos a la zona, ahí está. Ahí, aunque no está en el mapa, esa es la zona donde no deberíamos meternos, porque ahí nos pueden atacar con cualquier cosa. Luego, para volar, ir hacia donde nos indica este punto. Para ello, tendríamos que primeramente marcar el primer punto. Es el Previous Point. Estábamos en 2 Charlie, 3 sería 3 Charlie. El siguiente punto sería 1 Tango. Entonces tendríamos 3 Charlie, primeramente que ir ahí. Despegamos y nos dirigimos hacia la derecha, donde lo está marcando. También podemos verlo. Lo veis ahí, que está marcado ahí. Con la V invertida, ahí está el primer punto. Que nosotros queremos ir a un nuevo Waypoint. Pues le decimos aquí, y automáticamente nos irá al 1 Tango. Le podemos decir en Route, y cambiar la ruta al invertido, yendo directamente aquí. Navsetat, Reverse Selective Route. Nos está indicando, en todo momento, cuántos kilómetros y cuánto tiempo vamos a tardar. 12 kilómetros, estimado 0,1 de tiempo de una hora, supongo. Imaginemos que a nosotros, por algún determinado momento, nos atacan. Podemos darle a este botón, que es el Bob Up, que está mapeado aquí. Bob Up botón, que yo lo tengo puesto con el control del modificador. De tal manera que, si le doy, automáticamente se habrá generado un nuevo target. Que lo puedo ver. Ahí está marcado, ¿lo veis? Si le vuelvo a dar a este botón, veis cómo... Entonces es una buena forma, para vosotros dándole ese botón, actualizar. Y tenéis un nuevo objetivo para mirar, y decirle al MMS que enfoque hacia ese objetivo. Una forma muy rápida, en vez de tener que ir aquí y darle al VSD a HSD, es los displays. El DMS que lo tenía puesto. A la izquierda, te controla sobre el horizonte artificial. Si lo vuelves a dar, modo de hover. Si le dais hacia abajo, nos pasamos en el modo HSD. Y otra vez con mapa, y otra vez sin mapa. Y luego a la derecha sería acá para comunicaciones. Y arriba, pues sería para la televisión. Para modificar un Waypoint que tengamos, pues tendríamos que irnos a nuevo Waypoint. Tenemos el Waypoint List, por ejemplo. Y queremos modificar el 3 Whisky, por ejemplo. Que termina en 2, 3, 5, 2. Pues tendríamos que ponernos como nuevo Waypoint. Decirle 3 Whisky. Enter. Y ahí lo tenemos. Y ya nosotros tendríamos que irnos hacia aquí abajo. En vez de 2, 3, 5, 2, por ejemplo. Lo ponemos como 2, 3, 8, 1. Enter. Otro distinto. Store. Y ahí lo tenemos puesto en el Waypoint List como 8, 1. Para las comunicaciones, el sistema es bastante mejor que lo que es el Apache. De hecho, más o menos se basa en lo mismo. Pero tiene un sistema de selección bastante bueno. Donde puedes seleccionar los canales que tú quieres. 1, 2, 4, 3. La opción de la opción 4 no está disponible. Porque está removida ese tipo de radio. O sea que por lo tanto al final solamente vas a tener 3. Los controles para seleccionarlos y que es muy recomendable mapear son estos. El 5, el FM2, lo suele manejar el piloto izquierdo. Y como dice Casmo, para no tener que estar escuchando esta radio, se puede hacer esto. Es decir, aquí tenemos el panel indicador. Le das un clic y lo levantas y no lo escucharías. Pero el problema es que no sabrías lo que está escuchando tu piloto de la izquierda. Este de aquí. Entonces podrías interrumpirle mientras que está hablando. Entonces lo mejor que hay que hacer, en ese caso como dice Casmo, ponerlo hacia dentro y bajarle un poco para por lo menos escuchar. Los demás, ponerlos hacia arriba, tus radios correspondientes que son las que vas a utilizar. Aquí tienes el volumen general de todo. Tienes un panel aquí que es indicador de uso normal. Es el que siempre se utiliza. Este es Boxon para automáticamente no tener que pulsar el PTT, que es este de aquí. Que en este caso sería el PTT, Voy IP Radio Intercom para hablar con nuestro copiloto. Este Hotmix es para que esté transmitiendo constantemente. Lo normal es meterlo en normal y ya está. Y CS Off es para quitarles comunicaciones interconexión con el piloto. Aquí tenemos el Box para, por detección de nuestra voz, el nivel de ajuste en el que tiene que saltar el PTT. Y aquí tenemos el sistema de selección. Si vemos el panel de radios, tenemos dos direcciones, es decir, dos flechas. Esta indica qué flecha es la que estamos nosotros y esta indica la flecha que está nuestro copiloto. Es decir, qué radio está manejando. En este caso, nosotros estamos manejando la misma radio, lo cual es una tontería. Por lo tanto, lo mejor que podríamos es estar ahí, ponerlo en la radios o en la radio 3. Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos seleccionar el radio 2, nos ponemos botón derecho ahí, dos, y lo tenemos dos. ¿Qué queremos ponerlo en el radio 3? Radio 3. Como digo, es mejor mapearlo para tenerlo rápidamente seleccionado sin tener que estar mirando abajo, sobre todo en VR, con el ratón. Luego después, como veis, tiene aquí una M. Lo que nos está indicando aquí es que es manual. Nosotros podemos poner la frecuencia que nosotros queramos, pero si le damos pasando canales, que es este de aquí, channel up, channel down, tenemos los diferentes canales correspondientes. ¿Qué pasa si nosotros queremos cambiar una determinada frecuencia? Si estamos en M y le ponemos en modo keyboard, se borrará esa frecuencia. Y nosotros tenemos que escribirle, por ejemplo, 25150, por ejemplo. Le damos a Enter y lo rellena. Y ya tenemos la nueva frecuencia. Lo hemos escrito con esto, lo tengo yo asignado al keyboard. Si nosotros queremos modificar lo que son estos canales, para tenerlos rápidamente, torre, control, luego zona, etc. Podemos irnos aquí a la tecla Coms o nos podemos ir al DMS, a la derecha, para meternos en el modo comunicaciones. En el modo comunicaciones nos está diciendo en todo momento cuál estamos cogiendo. Es decir, el copiloto está en FM1 y nosotros estamos en UHF. Si nosotros lo cambiamos, veréis cómo cambia esa flecha a la parte correspondiente donde nosotros estemos. Si cambia el copiloto, por ejemplo, está en la 5, nos indicará que está en la 5. O si está, por ejemplo, en el 3, nos indicará que está en el 3 también. Y nosotros podemos estar también en el 3, por lo tanto tenemos estas dos flechas. Lo mejor es dejarlo en remoto, como siempre, se queda en el 5. Si nosotros queremos cambiar una determinada frecuencia, nosotros le damos al botón y aparecerán todos los canales. Manual es lo que está, que en este caso es 40-400, pero nosotros podemos modificar una determinada frecuencia. Por ejemplo, queremos modificar la 10. Vamos a borrar la 10. Del le decimos 10, escribimos aquí y le damos a Enter y borra. Añadimos una nueva y le añadimos en el 10, evidentemente. Le damos a Enter y como tiene este rango, simplemente lo vamos a poner 5, 1, por ejemplo, 5, 1, decimal, 0. Enter. Y le podemos escribir un texto indicativo, hola. Y le damos a Enter. Y ya automáticamente se quedará ahí. De tal forma que cuando nosotros vayamos a la frecuencia del 1 a la frecuencia 10, ahí tenemos 5, 1. Bueno, además nos lo está diciendo aquí, play. Nosotros podemos controlar características de estas radios aquí. Si nosotros estamos aquí, estamos en comunicaciones, ponemos aquí y podemos ponernos. Y podemos decirles que sean FM, FM manual, podemos ponerle que sean en emergencia para transmitir inmediatamente. O por el power normal o power más potencia para transmitir si no queremos que detecte el enemigo, mediano o en alta potencia. El SQL. ¿Has escuchado? Este ni siquiera que asmos sabía lo que es, por lo tanto yo no lo voy a describir. Cada frecuencia de estas tienen diferentes opciones. Aquí, por ejemplo, tiene transmitir, recibir más GAR o solamente en emergencia. Otras muchas funciones que no existen. Ahí está el tono. Transmisión. Y lo mismo con las diferentes otras frecuencias que existan. Transmisión, emergencia, on, etc. Si nosotros queremos modificar el IFF, que como digo anteriormente, está activado aquí. Ahí está. Pues lo que tenemos que hacer es irnos aquí. Tendremos el transponder para determinar si somos enemigos o aliados. Podemos activar los diferentes modos. Off, M2, M3, etc. Pero no hay manera de nosotros modificar el código. O sea, esto no está simulado. Pero si en algún momento estuviese simulado, que sepáis que tenéis que meteros aquí para modificar el código si algún día lo implementan. Porque aunque ha salido final, pues hay cosas que DCS no simula y por lo tanto es una tontería. Tiene otra segunda página para hacer los otros testeos, pero simplemente son chorradas. La tercera página y nada más. Con respecto al copiloto, pues es más de lo mismo. El botón que teníamos nosotros aquí está aquí. Por lo tanto, nosotros podemos seleccionar las distintas frecuencias. Botón derecho del ratón para subir. Botón izquierdo del ratón para bajar. Si nos ponemos en manual, le damos al keyboard y podemos escribir nuestra frecuencia. Por ejemplo, 3, 5, 2, enter. Y ahí la tendremos. Lo podemos meter también en comunicaciones. Y podemos hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente, igual que el piloto. Nada más. Lo otro es lo mismo, el mismo panel que tenemos aquí. O sea, que poco más que explicar. También, este es el modo cifrado. Cuando se quiere cifrar las comunicaciones, el brillo, evidentemente, y el testeo. Un poco más que decir. El MMS es esa piruleta que tenemos ahí. Como veis, siempre, cuando se enciende el helicóptero, está enfocando para atrás. Vamos a coger y nos vamos a meter en el artillero. Y vamos a decirle que está ahora guardado. Esto lo vamos a poner en pre-flight. Tiene que hacer un calentamiento. Y normalmente te dirá que está calentando. Si nosotros no vamos a la MMS, ahí está diciéndote la función, es pre-flight. Todavía está mirando, como veis, hacia atrás. Si está encendido es porque ha arrancado con el helicóptero en marcha y, por lo tanto, ha hecho todos sus cálculos. Si no se os enciende el MMS, es porque no tenéis puesto el AC, el generador de corriente AC. Esto lo podéis comprobar aquí, en el panel, viendo si tenéis en el ACV, si tenéis medida mayor positiva de cero. Para nosotros ponerlo hacia adelante, tenemos que ponerlo en el modo forward. Ahí empezará a rotar. Le quitamos el modo, porque estaba en modo esclavizado. Le quitamos, le ciclamos de modo esclavizado otra vez de nuevo. Y pasa al modo frontal, como podéis ver aquí. No estaba yendo porque estaba esclavizado al punto trasero. Esto se consigue mediante este control. Manual Slave. Es decir, le he dado dos veces para pasar de Slave a Manual, Manual Slave, otra vez de nuevo para que vaya Slave a la parte frontal. Si yo lo tengo en modo forward, yo podría moverlo con el cursor, que es este de aquí, MMS Line of Side, Horizontal y Vertical. Como veis, tiene estos ejes en curvas. Pues podría moverlo y veríais que pasa directamente de forward a ningún modo, simplemente a observación. Como veis aquí, tenemos este triangulito, que también lo tenemos aquí. Este otro triangulito era el del waypoint que tiene que seguir, pero este es donde está mirando el objetivo de la cámara. Que como veis aquí y aquí, nos está indicando que está mirando 20 grados a la izquierda, 0 grados hacia arriba. Si nosotros ponemos hacia arriba, nos diría que tenemos 3 grados hacia arriba o hacia abajo, 5 grados hacia abajo. Por lo tanto, para nosotros centrarlo, tendríamos que ponerlo hacia donde está mirando nuestro helicóptero. Es decir, esa línea de ahí. O le volvemos a presionar dos veces al Slave para que se ponga en forward. Como habéis visto, si le doy otra vez, nos ponemos en modo manual. Y en modo manual ya podemos seleccionar objetivos. De tal manera que dándole al MS Point Track, Hot Menu Selection Confirm, podemos pasar a ese modo, al modo de punto, Point Track. Y podemos, otra vez dándole, seleccionar otro punto para nosotros irnos a este punto una sola vez. ¿Para qué es útil esto? Imaginemos que este objetivo, cuando nosotros le laseemos, va a detectar, porque tiene sistemas de detección de láser, va a lanzar su cortina de humo. Lo más interesante sería que nosotros lo pusiésemos ahí, laseásemos, y luego cuando ya está cerca del punto de lanzamiento, te dirá el tiempo de segundos. Nosotros le damos, mientras seguimos laseando, le damos otro botón y automáticamente se viene al objetivo que habíamos marcado. Para volver nosotros a mover, porque estamos en Point Track, le damos a Slave, para volver al manual, y otra vez para ir al Forward. Tenemos una serie de controles aquí, para que esto se vea demasiado negro, por ejemplo, nosotros podemos controlar, presionando, hacia arriba o hacia abajo, botón derecho al ratón, botón izquierdo al ratón, si queremos que aparezca en blanco, o la mira correspondiente en blanco también. Tenemos Zoom, evidentemente, que está mapeado, estos dos controles de aquí, y podemos también pasar a modo FLIR, o Televisión, con este de aquí. Si está muy alto, pues podemos controlar la ganancia, el nivel de como estamos viendo FLIR correspondiente. El modo foco es para enfocar, como veis, se puede enfocar o desenfocar, para verlo mejor. Esto de aquí no funciona nada, porque tiene los sistemas para poder hacer todo esto en modo auto, o en modo manual. En teoría, debería hacerlo, pero no lo hace. No sé si lo implementarán en un futuro, pero que sepáis que ahí tienes modo auto, modo manual, de cada una de estas funciones. Una de las grandes características de este helicóptero no es que tú puedas disparar, sino que tú puedas coger y almacenar todos los objetivos que tú veas. De hecho, dijimos anteriormente en navegación que podías almacenar 99 objetivos, igual que 99 waypoints. Primeramente, lo que nosotros tenemos que hacer es marcar este objetivo. Aquí tenemos el láser, el código láser, pero este es para disparar. Le damos al botón y nosotros podemos cambiar cualquiera de los láseres. En este caso, vamos a ponerle, a borrarle unos 6, 8, 7, por ejemplo. Le damos a Enter y ya lo tenemos, el alfa. Nosotros tenemos que lasear para marcar el objetivo. Ahí está en Standby, ahí está armado el láser. Y tenemos dos opciones, láser primera etapa o láser último rebote. El primer rebote es, normalmente, cuando está el objetivo en campo abierto, sin ningún tipo de ocultación o nada, bosque, árboles o lo que sea, normalmente elegiremos el primer rebote. Si está, por ejemplo, detrás de, imaginemos que está ahí, detrás de este follaje, pues elegiremos el último rebote. De todas formas, esto no está simulado. Entonces, está un poco igual. Por lo tanto, siempre elegimos. Pero si algún día implementan ese sistema, que sepáis que está para eso. Una vez que tenemos el objetivo, tenemos también, evidentemente, que marcar el armado. Standby y Master Arm abierto. ¿Por qué está en Standby? Porque estamos en el suelo. Entonces, tenemos que elevarnos. Marcamos el láser y ahí nos estáis diciendo la distancia 252 metros. Conforme nosotros apretemos, el botón de láser, que es este de aquí, Fire Laser Press and Hold, nos va a decir esa distancia. Pero estamos haciendo un Ranging. No estamos marcando. Para marcar, tendríamos que darle al código láser. Entonces, ya en este momento, cuando nosotros apretásemos el láser, estaríamos marcando con esa frecuencia. Si no, solamente haríamos un distanciamiento. ¿Cómo nosotros podemos almacenar este objetivo que tenemos aquí? Pues le tenemos que dar a este botón, que es Target Designated Location Function. De tal forma que nos mantenemos presionado hasta que aparezca Target Lock. Y mantenemos presionado el láser durante 5 segundos. 1, 2, 5, hasta que aparezcan los datos ahí. Estos datos que aparecen ahí son la posición en Grid de este objetivo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es guardarlo. Como 99 Tango. Y de hecho, si nos vamos nosotros al HSD, nos vamos al Nav Setup Target List. No lo vemos aquí, porque esta es en un 99. Entonces, vamos al Previous Page y lo tenemos ahí. De tal manera que si nosotros vamos al MMS y nos vamos a otro lado, podemos utilizar el modo Prepoint. Es este que está aquí. Si veis el modo Forward no aparece nada. Al poner el modo Prepoint aparece este de aquí. Al darle, tenemos el 99 Tango. Le decimos un Slave. Y automáticamente se irá hacia ese punto. Aparece esta cruz con línea discontinua. Indica la dirección hacia donde está. Y de esa manera, nosotros como observador, luego podemos pasar en el campo de batalla. Que de eso se trata este helicóptero. Y podemos pasar todos estos objetivos. Que haya enlistado este número 99 de lo que nosotros hemos visto. Evidentemente tanques se pueden mover, pero si son objetivos fijos, pues puede estar muy bien. Luego, el Mark, aunque parezca que es Markpoint, no tiene nada que ver. No está implementado. El VIX L, este tampoco está implementado. Es una pena, porque molaría. Ya que comparte imagen con otros kiobas que haya. El modo para grabación dice que no hay que ser implementada. Una cinta de vídeo que se mete en la parte de atrás. Y estaría guay que lo implementasen como el de F4 de Hitblur. Veremos a ver si lo hacen en algún momento. Puedo poner el declutter para verlo mejor todo. Y no tener enguarrinada la pantalla. El tema es que, como veis vosotros, esto se maneja desde la posición de izquierda. Pero no tiene por qué. Vosotros podéis manejarlo desde la posición del piloto. Y no depender de una segunda persona. Si yo estuviese en el modo VSI, por ejemplo. Y el otro estuviese en el HSD. Yo podría ver lo que está viendo el MMS. Sin estar aquí en esta posición. Y podría girar, cosa que no se puede hacer en la realidad. Porque se hace con un botón desde aquí. Porque los programadores lo han hecho para que también los single player. Las personas individuales. Puedan manejar este helicóptero de esta manera. No puedo cambiar, por ejemplo, estas letras en blanco. Que yo sepa. A lo mejor hay una manera. No lo sé. Pero, aparte de darle a MMS. Recordar que también dándole a esta tecla. Display Select. El DMS hacia arriba. Puedo ponerlo automáticamente. Yo puedo hacer todo lo que he hecho. Podría hacer, por ejemplo, un Point Track. Para ello tendría que darle el Slave una vez. Ponerlo en manual. Ahora sí podría hacer un Point Track. Podría hacer un Offset correspondiente a ese Point Track. Y darle dos veces, como he hecho aquí. Podría hacer un Loseo. Pero no tengo indicación de que estoy laseando. Tampoco puedo cambiar a modo FLIR. Pero podría ponerlo aquí. Y cambiar a modo FLIR. Y buscar. Y luego ya cambiar. Cuando lo tengo para tenerlo aquí. Pero, como he dicho anteriormente. No estoy detectando que estoy laseando. Y estoy laseando. Para ello, lo mejor es verlo desde aquí. Si yo presiono el botón de laseado. Pues ahí estáis viendo. Como sí estoy laseando. Evidentemente, si yo quiero dirigir un misil. Tendría que poner el código correspondiente. En Hellfire. Y lasear disparar y mantener laseado. Y, evidentemente, subirle el Master Arm. Y el Master Arm para disparar el misil correspondiente. Podemos también seleccionar y storear un objetivo. Si le doy al de Store. Como he dicho anteriormente. Target Designated Location. Pues puedo hacerlo. Y después, apretar el modo de laseado. En Ranking. O en lo que sea. Y ahí me parece la información. Pero tendría que storearla aquí. Porque si no, no podréis. Pero que se puede hacer todo desde aquí. Y eso es maravilloso. ¿Y cómo se hace esto? Como ya he explicado. No mapeando aquellos botones que utiliza el copiloto para ello. Por ejemplo, como el Laser. FOB. FLIR. Como el Area Track. Target Designated Locating. No mapeando ninguno de esos botones dentro del piloto. Yo toco esos botones y ninguno tiene función. Por eso, las funciones están con el modificador para no perder determinadas funciones. En algunas de esas funciones. Por ejemplo, este es el botón Laser que no tiene función en el piloto. Y con el modificador si tiene el Bob Up. Que es para marcar un Target cuando nos están disparando. Por ejemplo, en la zona donde hemos sobrevolado. De esa manera, nosotros podremos utilizar el MMS dentro de la zona del piloto. Evidentemente, también, si queremos hacer un Pre-Flight, tenemos que coger y hacerla aquí. Porque si no, no hay tu tía. Enter. Y le tenemos que dar al Slave para que fuese al objetivo correspondiente marcado. No me aparecería la cruz en punto discontinuo. Aquí. Si yo estoy bailando, podemos cuadrar, por ejemplo, hacia donde está mirando esto. Más o menos esto con el hacia arriba o hacia abajo. Mantengo, lo presiono y le doy hacia arriba o hacia abajo al rotón. Y puedo ponerlo más o menos donde está ese objetivo. Evidentemente, varía en la posición del ojo donde yo estoy mirando. Pero así tengo una percepción rápida de hacia donde está mirando esto. Una vez que nosotros estamos mirando, por ejemplo, hacia un lateral, es muy difícil mantener. Tenemos que ir moviendo poco a poco porque se nos va. Podemos hacerle un Area Track, lo hacemos en modo manual, evidentemente. Si no, no. Hacemos un Area Track y ahí está poniéndose en modo Area Track. Se queda ahí fijo. Queremos volver a dar. Le damos a manual y ya podemos volver a meter nuevo. Le volvemos a dar a Area Track. Y si le volvemos a dar otra vez, tenemos el modo Selección que nos selecciona un recuadro. Yo podría seleccionar un objetivo aquí y darle a Point Track y pasaría automáticamente, porque no hay nada, no lo selecciona, a modo Point. El IDM o Improved Data Modem, es decir, Modem de datos sin mejorados, es un sistema que tiene el Kiowa que no todo el mundo conoce. Si nos vamos al copiloto, nosotros podemos seleccionar con este botón de aquí, esta función, Hawk On Off, igual que el Frame Freeze. De tal manera que nosotros con las teclas de MS FOF, MS FOF Wide y Narrow, nosotros podemos ir hacia arriba, hacia abajo, en ellos, y luego después, con la tecla de MS Point Track, tendremos que podemos acceder a las funciones dentro de esa función. Por ejemplo, aquí no hay nada, tenemos algún tipo de mensaje, podríamos darle aquí y seleccionar dicho mensaje para ser leído. Podemos cambiar el indicativo de nuestro vuelo y para ello nos tenemos que ir a otras funciones. Nos metemos con el Point Track, luego User Stats y ponemos nuestro correspondiente nombre. En este caso, por ejemplo, vamos a poner Queso 1, 2, le damos a Enter y ya lo tenemos puesto. Podemos mandar un reporte, donde estamos, etc. Nos vamos aquí a CS Message, le damos al Point Track y podemos seleccionar nuestra propia posición. Ahí, le damos Point Track, seleccionamos el Mod Header, seleccionamos los recipientes, es decir, las personas que lo van a recibir. El 1, el 2, el 3, el 4, el que sea, no tenemos ninguno. Si estuviese, aparecería un asterisco, le damos hacia atrás, vamos otra vez de nuevo al Back y nos aparecería aquí el mensaje a la persona a la que se lo vamos a enviar. Le damos a Confirm Send, si tuviésemos el mensaje, para mandar ese mensaje. Y le mandaríamos, supongo que, la posición en el grid correspondiente. Como no tengo nadie para experimentar, pues no he podido experimentarlo. Para recibir mensajes, está en el Inbox, no hay ninguno, solamente está el Back, pero también podemos mandar mensajes de texto libre. Para ello, otra vez lo mismo, en Mensajes, hace dos mensajes, vamos a Texto Libre, Man Entry y podemos ponerle aquí cualquier tipo de mensaje. Hola, Enter. Seleccionamos ese mensaje y le damos al botón Send, Confirmar Send y Mandado. También puede ser un texto predeterminado. Por lo tanto, lo mismo de antes, CS Messages, Test, Move To, Trange Target y le digo, por ejemplo, el objetivo al que se tiene que mover. En este caso tenemos el 1 Tango, que lo tenemos marcado, le damos a Enter. Ahí está marcado. Le damos a Back, se dice que se mueva hasta ese punto. Le damos a Detrás, aparece ahí Send. Le damos a Send, el Mod Header, Recipiente. Tendríamos que seleccionar a quién tenemos, no va a aparecer, por lo tanto, nada. Y le damos a Confirmar Send, que no aparece porque no tiene seleccionado ninguno, sino si aparecería. Y entonces lo mandamos. También podemos haber visto un objetivo determinado, pues le damos a Spot. Decimos qué tipo podemos ser el objetivo 1. Hemos visto este objetivo, Tango, lo seleccionamos y le damos a Send. Confirmamos Send, no tenemos otro, por lo tanto, no podemos verlo. Nosotros podríamos almacenar también un objetivo de un mensaje que hemos ya recibido. Para ello tenemos que meternos en el Inbox, no tenemos nada, pero aparecería una pantalla que tendría el nombre de MSG Action, que contendría la posición. Y luego tendríamos una opción de Store Target, donde nos almacenaría en una nueva posición de Tango el objetivo correspondiente que ha llegado. El calibre 50 es este que tenéis aquí. Siempre se monta en el lado izquierdo, porque como dice Casmón, no se monta en el lado derecho por un tema del refueling. El sistema es muy sencillo. Tienes este botón. Voy a ponerse el hecho hacia arriba, hacia la izquierda, a la derecha y hacia abajo. Lo que va a hacer es cambiar en los diferentes armamentos. Si seleccionamos hacia arriba, nos va a dar el sistema de la página general de armamento. Entonces, en este caso, tenemos aquí que seleccionar el número de balas que tenemos. Si por algún motivo tuviésemos menos balas o lo que fuese, podríamos borrar, poner otro número donde le enter y funcionaría. Este es la retícula, que puede pasar de 0, menos 2 o 4 en altitud, pero esta retícula es que es una retícula que se ve aquí. No hay retícula, salvo esto de aquí. Esto de aquí, si lo mantienes apretionado el botón izquierdo al ratón y mueves el ratón arriba-abajo, se va a mover. Si tienes el botón derecho y mueves arriba-abajo, se va a mover. Yo lo tengo a la izquierda total, porque claro, depende mucho de la posición del piloto. Y ahí es donde te indicará una especie de SCP, pero que no es un SCP, evidentemente. Luego, el selector de armamento, a la izquierda, selecciona lo que tengas a la izquierda. En este caso, pasa al modo de gun, que aquí es la retícula. Si os fijáis, pasando a menos 4, la retícula baja. Y al Hellfiles, a la derecha, pues aparecería la pantalla de los Hellfiles correspondiente. Ponemos el armamento en master and on y armamos el cañón. Se oye ese sonido y ya está preparado. Y disparas. Ahí está. Veis que no doy a ningún lado. Tienes que, más o menos, ahora cuadrar y tienes que llevártelo ahí. Es decir, haces disparos. Pero claro, todo depende del ángulo que lleves, de la velocidad que lleves, etcétera, etcétera. O sea que es un infierno. Lo mejor es, tú te pones así y con la vista enfocas donde más o menos está. Ahí está. Y ya puedes disparar. Enfocas con la vista tú hacia donde está disparando. Vale, ahí está. Para hacerlo con el modo MMS, tendríamos que ponernos en el vídeo en on. Y ahí más o menos, podríamos ver, como tiene un zoom. Ahí está. Cuadrar, donde más o menos estamos disparando. Para comprobar cuánto tenemos de balas, pues ahí lo tenemos. Lo volvemos a dar hacia arriba. 381. Y esto supongo que será la distancia máxima y mínima. Y entonces te marca si estás muy cerca. Vale, ya te está diciendo que estás sobrepasándote de la máxima distancia al objetivo correspondiente. Pero no se mueve. Esto es fijo. Cohetes. Los cohetes tienen más miga de lo que parece. Como veis, aquí aparecen unos cohetes que están sobresaliendo. Y aquí parece que no hay nada, pero sí los hay. Tiene una distribución distinta. Para acceder al control de armamento, tenemos que mapear Weapon Select Suite. Arriba, derecha y izquierda. En este caso tenemos dos lanzadores de cohetes en cada lado. Por lo tanto, vamos a ver cómo se configuran. Para acceder a la página de armamento, tenemos que dar el Weapon Select hacia arriba. Como siempre, y ahí aparecerá la página de armamento. En este caso, es la página de cohetes. Va cambiando dependiendo del armamento que nosotros tengamos. Tenemos dos zonas. Zona A y zona B. La zona A tiene distribución de dos arriba, dos abajo y tres en el centro. Zona A es los dos arriba y dos abajo. Y zona B son los tres en el medio. Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Por lo tanto, en este caso, está mal distribuido. ¿Por qué? Porque la carga que nosotros tenemos, los verdes, son H, alto explosivo. Pero en la carga que nosotros tenemos en el B, son de iluminación. Por lo tanto, deberíamos cambiarlo. Y esto no lo hace automáticamente como en el Apache. Tenemos que nosotros cambiar la mano. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos aquí a la zona de Weapon Select. Vamos a Rocket Type by Zone. Y aquí tenemos todos los tipos de cohetes que tenemos. En el caso, nosotros queremos de iluminación el 14 en la zona Bravo. Por lo tanto, nos ponemos Alpha, está bien. Es H10, que creo que es una carga de 100 libras y esta de 170 libras. Entonces, dejamos el Alpha como 3, pero tenemos que poner el Bravo como 14. Entonces, nos ponemos aquí. Le damos al 3 aquí, pero lo voy a hacer con el teclado, como siempre. Enter. El Enter de aquí. Iluminación el 14. Y ahora, en este caso, aparecerá H10 e iluminación. Imaginemos que nosotros no queremos poner iluminación, sino que queremos poner otro tipo de cohetes. Conservando los H10. Nos vamos con la cedilla a contactar equipo de tierra, de armar. Y aquí, en botón derecho, le podemos decir qué tipo de armamento nosotros de cohete queremos. Aquí nos está indicando qué tipo de armamento. El 151 es de alto explosivo, el SM de smoke, de humo. Alto explosivo, el 2.9, supongo que será el que tiene más carga, de 170 libras. El de iluminación, otro de smoke, 2.5.9. Y TPSM, no sé lo que significa. No viene en el manual. Tenemos que elegir la configuración que nos permita aquí. Como queremos 2.5.1, en un lado tendríamos que coger entre estas de aquí. Y por lo tanto, para coger uno que tenga humo, esta sería de alto explosivo y 5.6 smoke, por ejemplo. Pero queremos, no sé, que tenga más humo, por ejemplo. No sé si será este, 2.5.9. Entonces vamos a coger este de aquí y 1.5.1 y 2.5.9 que es de smoke. Es importante usar los mismos en las zonas bravos porque luego no puedes diferenciar entre uno y otro. ¿Podrías poner iluminación en el bravo y smoke en otro? Sí, pero al lanzarlo no puedes elegir que solamente lance iluminación o que solamente lance lo que tú quieras. Y ahí vemos cómo los han cambiado. Los verdes son alto explosivo y los blancos son de humo. Vale, pues entonces vamos a dejar los H10 como estaban y vamos a cambiar otra vez los correspondientes de smoke. Que como veis aquí no está el 2.5.9 que habíamos puesto. Está el 2.6.4. Vamos a dejarlo como 2.6.4 de humo porque en realidad también es un humo. Vamos a ponerle el 3 y el 12. Ahí lo tenemos. Nosotros para meternos en la página de selección, ya que lo tenemos tanto a la izquierda como a la derecha, podemos seleccionar tanto el selector de armamento tanto a la izquierda como a la derecha. Y ahí lo tenemos. No es que vaya a disparar solamente los de la derecha por haber seleccionado a la derecha. Dispara los dos. Y esto viene marcado por estos modos aquí. Single, singles, lo que indica es que cada vez que yo apriete el botón, independientemente que lo tenga mantenido, va a lanzar uno de cada. Es decir, va a lanzar uno de la derecha, luego le vuelve a dar al botón de lanzamiento, lanza uno de la izquierda, luego uno de la derecha, uno de la izquierda. Mientras que yo vaya presionando en cada pulsación. Para cambiarlo tenéis que veniros aquí al Master Arm y ponerlo en Standby. Entonces permitirá cambiarlo. Si no, no permitirá hacerlo. Single, pairs, es lo mismo. Cada pulsación va a lanzar los dos a la vez. Es decir, tanto de derecha o de izquierda, pero por mucho que mantengamos apresionado, solamente va a lanzar uno. Entonces, por lo tanto, tenemos que lanzar una pulsación para lanzar dos a la vez, otra pulsación para lanzar dos a la vez. El modo Ripple, singles, aquí sí ya entra en cuestión el tiempo que mantengamos apretado el botón de lanzamiento. Y lo que va a hacer es lanzar uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda. Así hasta que se terminen. Y por último, el single pairs, mientras nosotros mantengamos apretado ese botón, va a lanzar dos a la vez. Entonces lanzará dos a la vez, dos a la vez, dos a la vez, etcétera, etcétera, etcétera. Como tenemos muy pocos cohetes, lo mejor siempre es lanzar single, singles, porque además el sistema de apuntado, aunque tengamos este sistema aquí, es bastante Waltrapi. Tenemos que guiarnos más bien por la ametalladora. Por lo tanto, lanzamos un cohete, vemos dónde cae y corregimos. Aunque si queremos lanzar a distancia, podemos usar este sistema. Para hacer el tipo de espoleta, que no sé si no lo he visto que lo hayan metido en los cohetes, en la nueva actualización de DCS con las bombas. Nosotros tenemos el fuse, podemos cambiar el tipo de espoleta. Esto no se puede hacer aquí, aunque tú le des aquí, te indica, pero tú no puedes cambiarlo. Tienes que irte a la página de nuevo de los cohetes y ahí sí podrás cambiar en contacto cómo lo quieres hacer. El AS indica super quick, super rápido, bunker y luego tiempo de retardo entre 10 y 45 milisegundos. Esto en DCS no está simulado según el manual, aunque sí parece que hay algún tipo de bomba de impacto. O sea que al futuro sí puede estar simulado, por lo tanto, quiero explicarlo. Super quick es contacto y todo va a actuar igual, independientemente de lo que tú pongas. Pero si en un futuro pone bunker, pues será lo mejor para que se penetre dentro de un bunker. O 10 milisegundos, 45 milisegundos para que haya un retraso. Imaginemos que yo quiero poner un bunker, le doy a la B, le doy a Enter. Y luego tengo que sea guiado por láser, que sea yendo a un punto de navegación o que esté a 500 u 8 mil pies. Vamos a cambiarlo para que veáis cómo cambia. Simplemente no tiene ningún tipo de cambio. Esto os ha quedado un poco igual, pero en el futuro sí puede ser que lo hagan. Luego los Air Boost no es que dispares al aire, sino que se esparce por el aire. Lo que es el detonador, creo, y puede estar equivocado. Entonces el Fuse Q Distance, tú puedes modificar lo que sea por láser, 4 mil de distancia, pues aparecería esa distancia ahí. Una vez que lo tenemos, simplemente nos vamos otra vez a la Weapons a la izquierda en este caso. Y ya tenemos aquí, que es Bunker 2000, para lanzar los cohetes. Como hemos dicho antes, hay diversas zonas. Si yo quiero solamente lanzar cohetes de humo y no lanzar los cohetes de explosivos, pues tengo que elegir la zona Bravo. Aquí me está diciendo que estoy realizando los Smoke. Si quiero lanzar los cohetes solamente Alpha, pues lanzarán los alto explosivos. Y si quiero lanzarlos todos porque no hay diferenciación, lo pongo en todos. Si lanzo el Bravo, aunque tenga cohetes dentro, no va a seguir lanzando porque solamente va a lanzar los Bravos. Esto también se puede hacer, si lo pongo en All, con la página hacia arriba, puedo seleccionar la zona. Como veis aquí hay una zona que está seleccionando todos. Esta solamente cambiará la zona a los Alpha y esta cambiará a los Bravo. Como veis, no puedo cambiar izquierda a disparos y el otro otra cosa. No, tiene que lanzar todo la vez. Entonces vamos a lanzar, por ejemplo, solamente los de humo y vamos a poner la página de televisión para ver mejor hacia adelante. Pero ya os digo que normalmente se dispara con esto de aquí. Para poderlo disparar, evidentemente tenemos que armar los cohetes hacia arriba. Veis que tiene un armet stand-by. Eso es porque estamos en tierra y por lo tanto detecta el peso sobre los patines y no permite el ser lanzados. La forma de lanzar los cohetes. Ahí disparamos. Ahí está uno. Es humo. Y cuando ya no tiene más, pues no puede disparar más. Eso no quiere decir que no tengamos cohetes, como he dicho anteriormente. Tenemos que venirnos aquí y coger, por ejemplo, todos o la zona A. Y ya podemos disparar los desaltos explosivos. Ahí está. Uno. Plota. Dos más o menos. Cuadramos. Un poquito más abajo. Un poquito más arriba el otro. Bueno, es bastante impreciso, como veis. Hasta que se terminan y os vais a casa. Porque este es un helicóptero de observación, no de ataque. Cohetes guiados por láser. Realmente, si vosotros queréis tener mucha capacidad de armamento y disparar un montón y acabar un montón de enemigos, esta es la opción. Porque es la más precisa y, por lo tanto, con uno podéis cargaros varios blindados pequeños. O a lo mejor un blindado grande, si lo dais bien. Aunque el sistema de daños de DCS es una mierda. Por lo tanto, no creo que le hagáis mucho. Porque van por energía. Independientemente de la zona donde le dais. Entonces, como veis aquí, pues tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 14 disparos. Porque si vosotros tuviese los Hellfives, tendríais 2 y tendríais 7, 8, 9. Entonces, la capacidad de guiado más potente que tiene este helicóptero. Lo que pasa es que, como dice Casmo, en la realidad estos cohetes son muy caros y no se suelen utilizar. La configuración es lo mismo. Weapon select hacia arriba. Le damos hacia arriba. Y tenemos aquí la misma configuración con los cohetes. En este caso, vamos a ponerle para que estallen dentro de los blindados unos 20 milisegundos. Y que sea por láser. Pero no hace falta. Por lo tanto, lo voy a dejar tal y como está. Porque van integradas dentro del cohete toda la configuración. Para ver el láser, porque van guiadas por láser, hay que hacerlo en tierra. Tenemos que sacar el pianógrafo. Con esta tecla, vosotros por normal tendréis el LeFalt, LeShift, el 2, el 3 y el 4. Porque el primer número no puede ser modificado. Siempre tiene que ser un 1. Yo, como esto lo cambié, entonces lo veo poniendo el code aquí. Es el LeF, Control, LeF, Shift en este caso. En mi caso. Pero normalmente, como veis, aquí no se modifica. Porque esto es una imagen. Entonces voy a cambiar y voy a poner 1, 2, 3, 4. Os pongo Control, Shift, el 2, luego el 3 y luego el 4. Pero le estoy dando al 4, un toque cada vez. Entonces tenemos el código 1, 2, 3, 4. Luego, no sé si esto es cierto o no lo he probado. Pero lo suyo es que cambiaseis en el personal de tierra volver a rearmar. Como es lo mismo, vamos a cambiarle un poquito el combustible hasta el 100%. Y así lo vuelvo a hacer. Para evitar los posibles bugs que tenga el DCS. Vamos a ver el fuel que tenemos. Ahí está. Te vamos a ya dejar preparado esto que esté en Forward. Lo tenemos en MMS y lo ponemos aquí en MMS. Tenemos que armar el láser. Y vamos a configurar el código láser. Para ello, vamos a poner que sea un código BRAVO. Y vamos a ponerle que sea el código borrando. Clear. 1, 2, 3, 4. Enter. Ya lo tenemos. Es mejor siempre dejar el 1, 6, 8, 8 cuando estamos con compañeros para poder hacer boodilizing. Es decir, laseando a nuestros compañeros. Armamos esto de aquí. Standby. Pasará de standby a armado en cuanto levantemos los patines. Nos vamos al código aquí. Y en vez del ranking, tenemos que solicitarle el código BRAVO. 1, 2, 3, 4. Volvemos a nuestro lado. Comprobamos que está en 1, 2, 3, 4. Y despegamos. Son armamentos que son muy pesados. Y al helicóptero le cuesta bastante. Tiene bastante torque. Porque cada uno de estos tiene que llevar una cabeza a buscador al láser, etc. Es un helicóptero muy pequeño que le dura muy poco el combustible. Tenéis que tener eso presente. Ahí tenemos blindados. Marcamos. Ahí está, marcado. Y entonces accedemos a la página de nuestro armamento. Con SOTMS a la derecha e izquierda. Como veis, ahí está a la izquierda donde está apuntando. Esta es nuestra nariz. Y tenemos que llevarlo con los pedales para más o menos apuntar en el centro. Porque si no, el cohete va a tener que hacer mucho giro. Y eso no es interesante. Podemos poner la cámara si nosotros queremos. En armamento. Ya no estamos sobre los patines. Tenemos el láser. Podemos lasear. Ahí estamos laseando. Podemos disparar. Ahí está. Ahí baja. Seguimos laseando. Mantenemos láser. Ya, ya ha flotado. Tarda un tiempo. La verdad es que parece que está fastidiado, pero no. Hellfires. La configuración normal de este helicóptero suelen ser dos Hellfires aquí y aquí la metodera. Vamos a poner cuatro para que veáis una serie de opciones. Es por cuestión de peso. Para acceder a la página de armamento, le damos hacia arriba. Y como veis, no tenemos nada. Eso es porque no hemos seleccionado el stand-by. Ahí nos aparecerán las configuraciones del armamento de los Hellfires. Si tuviésemos a la izquierda el cañón, aparecería el cañón y no estos de aquí. Como hemos visto en los códigos láser, aquí no tenemos para modificar esos códigos. Porque esto es para los códigos que son de cohetes de láser. No los Hellfire. Los códigos se van modificando aquí dentro, internamente. Entonces nosotros imaginemos que queramos lanzar con el código Bravo para no tener ningún problema. Que podíamos cambiar, pero no vamos a cambiarlo. Y tener alguno con el código Alpha por si alguno hace booty lasing. Primeramente lo que tenemos que hacer es armar el láser. Y nos vamos a nuestro asiento del piloto. Aquí es donde están los códigos. Primario A, secundario el Bravo. Nosotros podemos ponerle en el primario que sea, por ejemplo, el Bravo. Ahí está. Enter, que lo escribimos con la tecla esta. Y el alternativo, en este caso, queremos que sea en Alpha. Aquí veis que el primario es el Bravo y aquí es el Alpha. Nosotros podríamos cambiar dándole a esta tecla para cambiar rápidamente de uno a otro. Y no tener que estar haciéndolo aquí. Y podemos seleccionar el número que queremos que tenga en cada código de misiles. Para ello, le tenemos que dar aquí a Weapon Speed, Set Up Page. Y le decimos misiles per code. Le decimos que el primario no va a permitir 4. Por mucho que escribáis, va a permitir 3 como máximo. Y esto, evidentemente, alternativo 1. Entonces vamos a tener primarios. Lo vamos a lanzar nosotros. Y vamos a tener 1, por si acaso, para que sea lanzado para booty lasing. Weapon Space. Una vez que los tenemos configurados, vamos a configurar los misiles para que las en el Bravo. Si se queda en el Range, no va a guiar nada. Entonces los ponemos en Bravo, donde lo aquí. Los armamos completamente. Seguimos en el sistema porque estamos con pesos sobre los patines. Por lo tanto, nos vamos a elevarnos y ya podemos disparar. Para utilizar el armamento, tenemos que utilizar el Weapon Select hacia la derecha o la izquierda. Vamos a dar a la izquierda, por ejemplo. Y aquí los tenemos. Todavía nosotros no podríamos lanzar. ¿Por qué? Porque están en Stand By. Tendríamos que ponerlos o en manual para nosotros seleccionar con el Weapon Step, Misile Step, que yo no lo tengo mapeado y por lo tanto no lo utilizo nunca. O podemos hacer que sea normal. Y él va seleccionando alternativamente. Como veis, va seleccionando primeramente los interiores, como dice Casmo, que es un piloto real de este helicóptero. Lanza los interiores por si acaso. A la hora de hacer un Yeti Son, podíamos impactar contra los patines y romper algo. Por lo tanto, siempre lanza los interiores primero. En Ripple, lo que va lanzando son en códigos alternativos. Entonces va lanzando Bravo Alpha, Bravo Alpha, de esa manera se saltaría aquella configuración que le hemos dicho que son de 3 de Bravo y 1 de Alpha. Luego tenemos el Constrain, es decir, esto es para lanzar en una ventana que nosotros tengamos. Es decir, tenemos que orientar el helicóptero hacia el objetivo donde esté. Lo indicará esta caja de aquí. Override, para salirnos de esa caja. Vamos a dejarlo normal. Y aquí tenemos el tipo de Delivery, es decir, el tipo de envío. Esto es Lock-On Before Launch, es decir, lasearlo antes de lanzar. Y estos son Lock-On After Launch, es decir, sistemas de después. Lanzamos el misil, no laseamos y laseamos en los últimos momentos, para sorprender al enemigo o lo que sea. Y en esos sistemas tenemos modo directo, modo bajo, que vaya el misil bajo. Y modo alto, que vaya el misil alto si está detrás de unos edificios o lo que sea. Entonces vamos a dejarlo por ahora en Lock-On Before. Evidentemente nosotros podemos poner el vídeo ciclando entre infrarrojos o televisión. Los misiles tardan un tiempo, necesitan estar activos, por lo tanto hasta que no pongan ready no pueden ser lanzados. Vamos a buscar los objetivos. Como pesa mucho, pues ya sabéis, tenéis que coger velocidad para poder crear sustentación. Sobre todo en Afganistán, que es mucho más elevado, hay que tener cuidados. Y con aire caliente. Y tener cuidado también en los hovers, estacionarios que hagáis. Cuando está buscando, hay este rombo que nos indica hacia dónde está con respecto a la nariz. Nosotros podemos verlo también, donde está buscando él con el televisor. Esta es la nariz de nuestro helicóptero, ahí está buscando. Por lo tanto tendremos que meternos. Si estuviese aquí fuera, no podríamos lanzar en un lanzamiento normal de Constrain. Ahí los tenemos. Hacemos hover. ¿Veis? Hay que tener mucho cuidado porque nos puede sobrepasar el torque por el peso. Coño. De hecho, os puede hacer eso en un determinado momento. Supongo que será por cuestión de hover. Es una cosa que tiende a hacer el helicóptero cuando está muy jodido. Entonces hay que intentar bajar el torque para que mantenga. Pero claro, estamos descendiendo. Ahí tenemos, por ejemplo, un M113. Lo presionamos. Ya sabéis que tenemos diferenciados los controles en el piloto. No están asignados para que pueda hacer estas funciones. Tenemos el láser. Le ponemos en la página correspondiente. Ya está ready. Está el rombo en la zona de lanzamiento del Constrain. Si no estuviese, podíamos lanzar en override. Y lo que tenemos que hacer es mantenemos el botón de laseado. Ahí estamos laseando. En Bravo nos está diciendo 8.341.37 segundos para llegada. Mantenemos presionado. Ahí está lanzando. Ahí está contando. 32 segundos, ¿lo veis? Uno. ¡Boom! Podemos dejar de lasear. Ahora nosotros vamos a darle al Slave para desbloquear. Vamos a ponernos de nuevo aquí en manual. Y vamos a buscar un tanque, si no se nos ha movido mucho. Ahí está. Y este tanque dispone del sistema de detección de láser. Entonces para ello lo que vamos a hacer es, pasando a la página de armamento, vamos a hacerle un lanzamiento directo en este caso, porque no está rodeado de ningún edificio ni edad. Como veis el Constraint es mucho más cerrado. Y lo que vamos a hacer es, vamos a marcar una zona para que él no nos detecte. Vamos a marcar con el láser, pero sin apuntarle a él una zona cercana. Presiono el botón en el copiloto. Target Designate Locate Function. Ahí está. Target Locate. No está localizando nada, pero está ahí. Y ahora sí tengo que lanzar un láser, por eso lo estoy haciendo lateral. De hecho es que podría hacerle el Target Locate aquí y luego lasear a su lado izquierdo o derecho, por ejemplo. Vamos a ponerle por atrás para que no vean el láser. Laseamos durante un tiempo hasta que aparezca la información abajo, a la izquierda, ahí está, de dónde está ese objetivo. Le damos a aceptar, Store, y ya lo tendremos en la página de, en el Target List, en el Preview Page, la tenemos en 99 Tango. Y le hacemos un directo al 99 Tango. Enter. Y lo hacemos en Store. Ya lo tenemos puesto. Ya está marcado ese objetivo. Vamos al MMS. Nos vamos a la página. Y como veis aquí, ahora no tenemos por láser, sino tenemos la distancia en navegación, 8.560 por navegación. Y como veis está en modo directo, que está dentro del recuadro, o sea que podría lanzar. Está un poco más a la izquierda, no lo voy a girar porque lo he detenido con pausa activa para que no se me caiga el helicóptero porque se hacía mucho ese movimiento que te hacía anteriormente hacia la izquierda. Tenemos en Bravo todavía, estamos en Bravo. No voy a lanzar, son 39 segundos. Cuando falten 10 segundos, empezaré a lasear hacia el objetivo. Es decir, cambiaré, lo tengo marcado, no laseo, voy a disparar. Ahí está. Y ahí está el tiempo, 36. Vemos que estamos encarando. Cuando sean 10 segundos, es importante mandárselo hacia la zona porque tiene que ir hacia la zona. Si no, irá hacia otro lado y le costará mucho girar. 11. Ahora, empiezo a lasear. Estoy laseando, presionando, 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 y no lo ha hecho. Como tenemos el como alfa, para no cambiarle, vamos a alternar. Y entonces ya tenemos como clase Bravo el alternativo. Este último. Uno. Bravo, 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 Bravo. Lanzamos. Ahí está. Es que no explotan. Según parece hay un bug con respecto al lanzamiento, tanto en directo como en low como en high salidas al escritorio. Entonces no me extrañaría que hubiese algún problema con respecto a esto. Si esto se arregla, lo probáis y lo conseguís o sabéis qué es lo que está pasando, pues me lo podéis decir también porque yo también estoy aprendiendo el módulo correspondiente. Simplemente esto es un método para recordar cómo se tiene que hacer porque es el método que hace CASMO y es el método que yo sigo. De todas formas tenéis el modo Lock On Before Launch, que es el método que funciona seguro. Los misiles aire-aire Stinker. Para estos misiles aire-aire Stinker, pues tenemos que seleccionar la pantalla de armamento, que como veis no tenemos nada porque no lo tenemos armado. Cuando lo tengamos armado están ahí esos cuatro misiles que tenemos en los dos lados y no hay nada más que hacer. Seleccionamos el armamento con la derecha o la izquierda y buscamos el objetivo. Para ello tenemos que presionar el botón que lo tengo asignado con el modificador de flash hacia abajo, botón rojo del joystick. Ahí está. Empezará a armarse, se enfriará la cabeza del misil. Empezaría ese tono. Entonces lo mejor es buscar con la televisión dónde está el objetivo. Ahí tenemos el objetivo. Acercamos lo que es la mira hacia la parte. Lo tenemos ahí. Cambiará el tono. Y ahora con el trigger primero le diremos que busque el misil. Y con el trigger segundo lanzaremos. Vale. Lanzamos. Lo ha esquivado porque ha lanzado bengalas. Lanzamos. Y ahora sí. Splash. Y para rematar, lanzando. Splash. Lo que aguanta el sistema de daños de esto no tiene sentido. Y al final me voy al suelo antes que el helicóptero con la chulada que tiene de los airbags que te saltan. Pero para que veáis el sistema de daños de mierda que tiene el DCS. Para el sistema de contramedidas, el helicóptero dispone de dos dispositivos. Como veis aquí, están esos dos dispositivos que son como unos ojos de pez, más o menos, que están en la parte de atrás, la parte de adelante, que es lo que detectan lo que son los misiles. Este aparatito que está aquí delante. Y que lo que va a hacer es lanzar automáticamente bengalas en el caso de que detecte el lanzamiento de misil y te lo va a indicar. El otro sistema es un sistema que quita esos ojos y se pone aquí el ALQ-144. Que es un sistema de infrarrojo. Tiene como muchos reflejos, es muy calórico y confunde al misil. Vamos a empezar con este. Cuando nosotros nos montamos en el helicóptero y lo encendemos, nada aparece. Lo tenemos aquí en la parte de atrás, como hemos dicho anteriormente, esa cápsula roja. Entonces, para encenderlo, tenemos que venirnos aquí en el Yammer. Lo ponemos como Yammer. Y luego después, cuando nosotros queremos activarlo, nos aparecerá la opción de tener este switch. Si no, no aparecerá. Y ya aparecemos en transmitir. Y ya automáticamente lo tendremos transmitiendo en todo momento. Dice Casmo que es mejor tener esto apagado porque se pone muy caliente. Y alguna persona a lo mejor va a quitar o va a tocar algo ahí y se puede quemar. Entonces, lo mejor es despegar. Y una vez que ya te vas aquí y lo activas. No hay nada más que hacer. Como veis, no tenemos la pantalla ni los switches para seleccionar el tema de préngalas. O sea, es un sistema más arcaico, digamos. El otro sistema es quitándolo. Entonces, ya no tendremos ese botón de transmisión. Si tendremos esto de aquí, que como hemos dicho anteriormente en el arranque, se enciende. Subimos el audio para que nos indique en todo momento dónde viene el misil, que nos lo indicará por aquí. Y ponemos el sistema CMS, si no lo habíamos puesto antes. Si vosotros queréis que lance automáticamente las bengalas, lo ponéis en modo auto. Tienes que armarlo, evidentemente. Y si vosotros queréis lanzar las bengalas, lo ponéis en bypass. Y con la tecla de lanzamiento de bengalas, que es esta de aquí, Manual Flare Dispenser, pues podéis lanzar las bengalas que vosotros queréis. Un toque, una bengala. En operaciones nocturnas, pues siempre tienes la linterna Real L, para ver. Nosotros podemos poner esto, como veis, tiene en Nice Vision Google. Esto es para ponerlo, en vez de en modo blanco, en modo verde. No por otra cosa, sino porque al tú poner las gafas de visión nocturna, vas a verlo. Si lo pones en modo manual, es decir, modo blanco, vas a verlo como más bestia que si lo pones así. Pero todavía sigue siendo borroso. Entonces tendrás que ver por el rabillo del ojo, como siempre. El tema es que el Kiova tiene un sistema más o menos como el Apache. No es lo mismo, pero tiene alguna cosa chula. Y es la de un visor que se pone sobre el monóculo. Para ello, tenéis que mapear este botón, Optical Display Assembly On Off, que si le dais, aparece esta información. Y puede aparecer información del armamento también en este dispositivo, en esta parte de aquí. Si queréis controlar el brillo del monóculo, tenéis que iros a la página de inicial. No esta de aquí, que no sé por qué no funciona. Si no esta de aquí, os vais a la página 2 y tenéis aquí el brillo correspondiente, que podéis ir bajando o subiendo conforme vosotros deseéis. Por lo demás, como siempre, tenemos las luces, luces white, tenemos luces de posición, las luces anticolisión, el floodlight, para iluminar el cockpit sin linterna. Y tenemos también aquí la formación, que no la veo representada. Evidentemente podemos ajustar para la visión nocturna el brillo de determinados instrumentos, aquí, en estos controles de aquí, o aquí. La página de inicialización es una página que podía haber descrito desde el principio, pero bueno, tampoco se utiliza mucho. Lo hemos visto anteriormente en la alineación y en la página 2 en el manejo del visor nocturno para el brillo. Tenemos una serie de opciones, podemos ver parámetros de potencia. Tenemos el torque correspondiente, que vamos incrementando o decrementando, lo que sea, y la temperatura del aire que tenemos y la presión. Por lo tanto, esto es importante para ver si podemos hacer buenos hovers, estabilidad, máxima durabilidad, máximo rango, que podemos hacer, con determinados parámetros. En Performance Data, nosotros podemos seleccionar y ponerle un anti-ice, en el caso que haya hielo, o un calefactor correspondiente, también supongo, a la parte interior. Tenemos un notebook, donde nosotros podemos escribir lo que nosotros queramos y podemos meter líneas. Por ejemplo, podríamos meter coordenadas de puntos o frecuencias aquí, para verlas posteriormente. Y podemos ir a diferentes páginas, página 2 o página 1, hasta 20 páginas, como se indica ahí. Podéis meter muchos números de notas. Luego tenemos tratamiento de tierra, que podríamos hacer que el láser pudiese ser disparado, armándolo desde posición, para no tener que estar tocando el skid. Y si nosotros queremos, veis que está en stand-by el armamento, lanzarlo desde tierra por algún motivo, nosotros podemos hacer un weapon override y ahí lo tendríamos enarmado. Podríamos lanzar. Estos no veo que tengan ningún tipo de cambio, o sea, que no se tratan. El fuel management te dice más o menos instantáneamente o una media en el bingo aproximadamente, de lo que tú estás consumiendo y cuánto tiempo te queda. Y aquí tienes bingo alarm, que lo quites, lo pongas en off, en on, y como veis el bingo se determina el número de horas que te quedan. ¿Cómo ves el número de horas que tienes? Aquí lo tienes, o aquí lo tienes. 4,3 horas según este gasto de combustible. Evidentemente cuando yo incremente, ahí veis cómo va reduciendo. Entonces dependiendo de ello, yo puedo coger y puedo decirle que quiero poner un 0,8 dándole incrementos hasta donde yo quiera más o menos. Llega hasta un 1,6, si quiero asegurar más, pues le meto más. Si quiero ser más arriesgado, pues le pongo menos y te cantará cuando sea correspondiente. Luego el check, y tiene un check-in de 30 minutos o lo que sea, no lo he hecho nunca, no sé cómo funciona. Son cosas que funcionan y que se nota que el producto está más acabado porque tiene esta serie de cosillas. Luego tenemos un tiempo de emisión, donde podemos ver el tiempo local, que lo podemos ver aquí, en UTC. Podemos hacer un marcador de tiempo, o resetearlo y volverlo a poner. O lo podemos aquí poner, que tampoco sé muy bien cómo se maneja. Lo único, si alguno lo sabéis, por favor informadme. Se pone un número, no sé exactamente el momento, y luego le pone 0,0 y luego 0,5, por ejemplo, 15, y empieza a contar. O sea, es como una especie de temporalizador, que cuando llega a 0, pues se hace un fuel check. No sé exactamente muy bien por qué. Y lo mismo aquí, podemos ponerle 3, 0,0, 0,0, 20, y me suelta esto. 3, 2, 0, que tampoco sé muy bien cómo es. Luego tienes el tiempo de emisión, que puedes resetear y empezar a contar a partir del tiempo de emisión. Si has tardado mucho, pues decirle que empiezas a tener la emisión a partir de ahí. O esta es la fecha, que no se puede modificar. El tiempo, que sí se puede modificar. 0,0, 10. De todas formas, esas son cosas que no se manejan nada, absolutamente, normalmente. Luego tenemos la página 2, que ya hemos visto el brillo. El Windows Heater, por si alguna vez lo meten en hielo o lo que sea, lo tenéis ahí. El ADS, que seleccione el ojo derecho, el ojo izquierdo. Y el de Clutter, pues para quitarle niveles de la información que te da. También puedes hacer un test correspondiente. Y nada más, no tiene nada más. Para aquellos que no quieran pilotar desde la parte derecha y que quieren tener un hover porque es más automático, porque es más difícil, etc. Y pueden sacar un sistema de IA que tienen. Si le damos a la función de sacar esta IA, es Pilot Eye Hood, y tanto en el pilot como en el copiloto también, evidentemente. Podéis ir a la sección de IA Pilot y ver todas las funciones que tiene mapeadas. Yo normalmente no los uso, por lo tanto no le hago mucho caso. Yo las tengo mapeadas en lo que son los controles distintos. Veis que estoy llevando el V con un control hacia donde quiero volar. No está. Ahora le tengo que activar con esta tecla, Pilot Eye On Off. Entonces, si yo le hago, ahora sí puedo girarle y dirigirle donde yo quiera. Entonces le estoy llevando esa V hasta donde yo quiera volar. Luego puedo hacer que se aumente la velocidad o disminuya la velocidad correspondiente. Puedo hacerle que suba la altitud o baje la altitud. Y si quiero hacer un hover, pues simplemente le doy a la tecla de Perform Hover. Y lo tenéis ahí. Esto no tiene por qué estar aquí. Yo podría quitarlo, por ejemplo. Vale, le vuelvo a poner a él. Y yo puedo llevarle lo mismo sin tener ese control. No tiene por qué estar presente. Lo único es que tengo que darle al control a la IA. Y le digo que haga un hover. Puedo con el MMS buscar y lo que me dé la gana. Si os preferís este sistema. A mí no me gusta mucho porque prefiero llevarlo a mano. Pero es un sistema bastante chulo, por lo que veo. Una vez que estás en el hover, la única manera... No sé si había una tecla, pero la única manera es quitándolo automáticamente. Lo que pasa es que te hace esta movida y ya te dice que tienes los controles. Sería muy indicado si lo queréis usar, por ejemplo, en el Voice Attack. Y se lo vais diciendo. Y entonces es mucho más fácil. Simplemente le asignáis las teclas, luego lo asignáis en el Voice Attack. Y listo. Vamos a poner el piloto automático en este caso, que sí puede ser interesante. Y vamos a sacarle con el botón izquierdo del ratón, este seguro. Y vamos a coger este arma, que es una cosa chulísima. ¿Qué es lo que sucede? Que yo no puedo disparar. A no ser que presione la tecla, en este caso en el copiloto, a alce. Modo cabina, clicarle con el ratón on off. Y ya podemos manejar con el ratón donde queremos disparar. Lo vemos ahí. Tienen caída de bala, evidentemente. Y podéis dar a infantería. Y esto también funciona en VR, o sea, está bastante bien. Una vez que lo queréis guardar, le volvéis a dar al C, que estaría bien mapearlo en el Voice Attack. Porque si no, no podéis manejar el cursor y no podéis volver a ponerlo. Y os ponéis aquí. Listo. Y lo guardáis. Y ya está. En el piloto no podemos manejar este fusil, pero sí tenemos la opción de lanzar botes de humo. Para ello nos vamos aquí, en menú principal, personal de tierra, rearmar, repostar. Y en el DAS podemos ponerle las bombas, que en este caso serían bomba de humo, una roja, por ejemplo, y una amarilla. Si ponemos el piloto con shift derecho P, veremos cómo hace la animación un poco ortopédica, eso sí. De cuando yo cojo estos botes de humo, los lanza. Porque recordemos que este es un helicóptero de observación. Y por lo tanto, esto permite a otros atacar en zona que nosotros hayamos visto, para indicarles dónde están esos objetivos. Entonces lo único que tenemos que hacer es sobrevolar la zona que nosotros queramos. Presionamos, mantenemos presionado. Cuando soltemos el clic del ratón, lo soltará. Suena como una bomba, pero ahí está el humo. Yo porque tengo puesto un sistema de humo más pequeño, porque me parece una burrada el que hay. Evidentemente esto también se puede hacer desde el lado izquierdo. Lo mantenemos, lo hace así, lo suelta, suelto, y ahí está. Para el sistema L2 Moon voy a utilizar simplemente el tutorial. No lo voy a seguir aquí, simplemente voy a explicaros rápidamente más o menos cómo funcionan las cosas. En este caso, se maneja desde la parte del copiloto. Nos vamos a la página Init y cogemos y nos vamos hacia la página de abajo. Si seleccionamos en la pasta, encontrar el Reaper, que en este caso es el drone que estamos nosotros buscando. Le hacemos una selección, lo tenemos en 100% y le hacemos ahí la página. Estaremos viendo, podríamos empezar a grabar si quisiésemos. Overlay, el tipo de información, si está yendo hacia el norte o no, qué tipo, dónde está el objetivo. Esta es el target, esta es la posición del Reaper, posición del target y la altitud del target correspondiente. Nosotros podemos pasar a la página y vamos a ver una página donde se va a mostrar. Esta es el Reaper, dónde está enfocando, hacia dónde está dirigiéndose y este es nuestro helicóptero. De tal manera que podemos nosotros hacer una escala sobre nuestro helicóptero o podemos seleccionar el Reaper correspondiente para ver dónde está enfocando. Está enfocando por allí, en esa parte hay una carretera allí, siguiendo el objetivo como se puede ver aquí. Entonces nos puede dar una información de dónde se encuentra ese objetivo, qué es lo que está haciendo y nosotros seguirle sin llamar la atención de nuestro helicóptero que está aquí. Y así no lo escucharían. Podríamos transmitir también información de lo que estamos nosotros viendo en vídeo, pero eso no está implementado creo por ahora. No sé si en el futuro estará implementado, porque podríamos ver los diferentes kiobas. Es decir, nosotros al seleccionar hacia arriba, si tuviésemos otro kioba, podríamos seleccionarlo al no estar ese 0%. Pero en un futuro, en teoría, lo que vea con el MMS podría ser seleccionado. Ahora solamente se puede activar un Reaper, que como veis está ahí. Y nada más, es un sistema muy chulo, que evidentemente nosotros podemos ver desde el lado izquierdo, pero no podemos verlo aquí en esta pantalla. Cositas que se olvidan. Así mezclado un poco a pupurrí. Si presionamos la tecla de Weapon Select Switch hacia abajo, como hemos dicho anteriormente, la de hacia arriba es la de las armas. Izquierda, derecha, para seleccionar armamento seleccionado, tanto en la estación derecha como en la estación izquierda, el que sea. Pues nosotros podemos ir a la página de ASE, dándole a la hacia abajo. Es decir, la página de contramedidas. Aquí nosotros podemos incrementar el volumen de las contramedidas que tenemos aquí, para... También aquí, pero digamos que tiene dos, si lo tienes ahí a máximo y este lo tienes a cero, pues no lo vas a escuchar. Y luego tienes aquí un sistema que te va indicando dónde están las amenazas, si tienes algún tipo de A2, A3, lo que sea. Te va a dar todo tipo de información o te lo va a decir condensada. Y este es para cuando tienes el switch, que no lo tenemos ahora aquí, el calentador detrás, que no lo tenemos seleccionado, de infrarrojos muy altos, te va a indicar cuándo está encendido aquí. Por lo tanto, es interesante verlo. Aparte, a lo mejor, no lo sé porque nunca me he enfrentado a ninguno. No sé si tiene algún tipo de información aquí, a lo mejor sí te lo indica. Desde la posición del artillero, puedes darle a esa página, dándole hacia abajo en este switch que no hemos mostrado. Lo mismo, tenemos para elegir esa información o puedes irte a la página de armamento porque no tienes los botones aquí para seleccionar hacia arriba, hacia abajo. Si veis, aquí no están, aquí sí están. Y por lo tanto, pues es una forma de poder acceder y programar el armamento para el piloto y el piloto que se encargue de pilotar. Luego tenemos también el Gini, que lo teníamos aquí. Y podemos nosotros seleccionar tanto las potencias o lo que sea, controlar, ayudar al piloto si estamos en multiplayer. Esto es para el Ellen Moon, que es este de aquí, no sé si influirá en algo tipo 1 o bypass, no lo sé. Y esto es para Linear Motion Compensation, es decir, cuando nosotros estamos con el MMS, que no veo que haga absolutamente nada. Porque yo aquí le estoy dando en este movimiento normal y no hace nada. O sea, que no sé si en el futuro lo harán, pero no es como el de la Apache. Esto de aquí no es funcional, no sé para qué sirve. Y esto tampoco de aquí es funcional, o sea que nada más. Y evidentemente, este es para soltar el armamento que tienes. Ahí está, ha soltado el right. Y el derecho no lo suelta porque está atachado ahí. Espero que sepáis que se hace de esa manera. En el caso de emergencia, para por qué necesitéis volar el helicóptero de alguna manera. Evidentemente, se va a ir a la izquierda. Y nada más por ahora. Espero que os haya gustado. Espero que os hagan la misma collón. Se agradecen muchísimo ahora en estos momentos tan chungos, tan duros. Y muchas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias por seguir ahí, los que estéis. Se agradecen los comentarios siempre. Aunque los comentarios son solamente comentarios. Y luego tienes que seguir la vida. Y bueno, pues... Veremos a ver lo que nos acarrea esta nueva etapa. No apetece nada, pero es lo que es. La vida es lo que tiene a donde te lleve. No donde tú quieres llevarla. Un placer, por lo menos eso sí. Y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Gracias.